Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. No esperaba que el primer maestro de hechizos con el que entré en contacto fuera la señorita Hades. Al escuchar a un niño tan pequeño frente a él de repente gritar su nombre, se miraron el uno al otro. Con cuidado. Ya fuera un maestro de hechizos de la escuela secundaria o un maestro de maldiciones de la secta Pan Xing, tenía una impresión en su corazón después de que la caminata nocturna de los 100 fantasmas comenzara la guerra. Y el tipo frente a él obviamente no es del lado del maestro de maldiciones, pero tampoco es del lado del alto comisionado. Pero como pudo llegar a Shinjuku a través de la tienda y poder pronunciar su nombre, la otra parte no debe ser una persona común y corriente. Estaba alerta en su corazón, pero dijo con una voz encantadora y una sonrisa en su rostro. Chico guapo, puedes decirle a mi hermana el propósito de tu venir aquí. Recibí algunos favores de otros, así que no tuve más remedio que venir a ayudar. Al escuchar la explicación de Shiachuan, asintió con una repentina comprensión. Todo el poder de combate del maestro de hechizos de la escuela secundaria ya está aquí, e incluso el Gojo Satoru más fuerte está allí, por lo que, naturalmente, no hay necesidad de apoyo adicional. 79 y 3 Entonces, justo en el segundo siguiente, la velocidad aterradora surgió directamente de los pies del inframundo. En sólo un instante, cruzó la velocidad de 3 o 4 metros, cambió el hacha gigante hacia atrás y cortó hacia Shiachuan de un solo disparo. El suelo se agrietó con el golpe. Es sólo que el resultado hace que los ojos de Mingming se abran como platos. Su ataque e incluso su cuerpo penetraron directamente al chico frente a ella. La sombra se puso en posición de golpe y el cerebro del hechicero de primer nivel también estaba pensando rápidamente. Técnicas de proyección, ¿o es una técnica que ilusoria al cuerpo? Ah, es realmente peligroso hacerlo si no están de acuerdo el uno con el otro. Shiachuan se giró para mirar al inframundo y su rostro estaba aún más asustado. He sido gentil con mi mano, pero parece que es demasiado. Eres del lado de Shiayoujie. Después de afirmar una frase, Stix tomó el hacha afilada y la agitó alrededor de su hombro. Si fuera normal, puede que no me importara tanto, pero el valor de capturar vivo al maestro de la maldición esta noche es incluso mayor que el del espíritu del hechizo. Un poderoso mana surgió a través del cuerpo de la estigia. Su figura parpadeó y, en un instante, vio a Shiachuan atacar nuevamente. El hacha gigante envuelta directamente en el poder mágico, agitó su mano y cortó de frente. Era un poder que incluso el espíritu del hechizo de primer nivel no pudo detenerse, excepto cortar un estallido sónico en el aire, pasó a través del cuerpo de Shiachuan nuevamente. Shen Ming no se rindió, su delgado brazo retiró el hacha que había cortado nuevamente. Y con la mano le hizo cuatro heridas más. Es solo que todos los ataques todavía no funcionaron. Aunque estoy aquí para ayudar a Shiachuan, no soy de su lado. Bajo el vacío del poder divino, incluso está jugando al mono con un maestro de hechizos de primer nivel. Como explicó Natsukawa, simbólicamente lanzó un puñetazo en respuesta. Al ver esto, no lo esquivó y, para verificar sus pensamientos, levantó los brazos y se comió el ponche. Como ella esperaba. Ya no es un cuerpo que penetra el vacío, es una verdadera colisión entre puños y carne. El puñetazo ordinario de Shiachuan instantáneamente arrojó la oscuridad hacia la pared de la calle a docenas de metros de distancia con un poder mágico aterrador, levantando una gran cantidad de humo y polvo. El nuevo Jin Estream saca el cuchillo. En este momento, Shiachuan también corrió detrás de otros maestros de hechizos. Atsuya y Sakabe aumenta su mana hasta la punta de la espada y ataca a su oponente con gran velocidad. Es solo que después de ver el extraño fracaso del ataque, rápidamente y con atención se retiró y se puso a la defensiva, mientras gritaba detrás de él. Está bien, señorita Hades. Está bien. Stix estaba sostenido por un hacha gigante y, aunque resultó levemente herido, no tuvo mucho impacto en general. Entiendo la técnica de este tipo. Mirando a Shiachuan, caminó hacia el lado de Atsuya y Nata y dijo su suposición. Debería poder hacer que su cuerpo sea ilusorio, de modo que la mayoría de los ataques sean anulados, y solo cuando ese tipo quiera atacar. Es así. Atsuya Kusakabe asintió. El ataque es bajo, pero no es un objetivo fácil de tratar. Si es demasiado despectivo, es un gran problema, señor Sakabe. En la actualidad, solo los Min Min, que acababa de recibir este golpe de frente, sabía lo aterrador que era el simple poder mágico de Shiachuan frente a él. Si el golpe de ahora hubiera sido un destello negro, no se habría atrevido a pensar en las consecuencias. Atsushi Kusakabe también escupió un cigarrillo en la boca. Entonces ataquemos juntos. Con un grito bajo desde la parte inferior del sol, los dos maestros de hechizos de primer nivel hicieron un movimiento instantáneo en un entendimiento tácito. Vienen desde dos posiciones hacia la bolsa de Natsukawa. Uno atacó, el otro detuvo. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. El primer corte de Atsuya Kusakabe fue de frente. Solo a través del cuerpo de Natsukawa. Apretando los puños, Natsukawa lanzó simbólicamente un contraataque y atacó a Atsuya Asailower. La sombra en el costado rápidamente aprovechó esta oportunidad y blandió un hacha pesada para cortar de frente. Es solo que apareció la imagen que no se esperaba. El puño de Natsukawa atravesó la cara de Atsuya Isakabe, y el ataque esticio esencialmente salió volando de Atsushi Isakabe, quien apresuradamente levantó su espada para detenerlo. Aprovechando esta oportunidad, Shiachuan pasó fácilmente por el inframundo y estaba a punto de levantar la pierna para patear. Tortazo. De repente hubo una fuerte bofetada a su alrededor. La oscuridad frente a él desapareció en un instante, y lo que apareció frente a él fue Dong Tan Aoi, que tenía músculos fuertes, levantó la mano, apretó el puño y se golpeó la cabeza. En. Esto sucedió casi en un abrir y cerrar de ojos y, naturalmente, Shiachuan en este momento fue levantado del vacío. Pateó a su oponente de frente contra el poderoso golpe de su oponente. Auge. El aterrador maná de los dos surgió en un instante. Un gran viento y una ola arrasaron la arena circundante. Es diferente de la competencia entre la carne, pero también de la colisión del poder mágico de los dos lados. Los dos lados estuvieron estancados durante menos de 5 segundos, y al momento siguiente, el maná en el cuerpo de Shiachuan volvió a aumentar. Como si fuera una volea, pateó directamente a Aoi todo como una pelota de fútbol hacia Atsushi Isakabe. Atsuya Isakabe se sorprendió y no pudo evitar exclamar. Este tipo. Todo Aoi no es un extraño y es un genio representativo en la escuela secundaria de Kioto. Aunque todavía es solo un estudiante, su propia fuerza ni siquiera es comparable a la de muchos graduados. Sin mencionar la técnica muy operativa, porque estudió con otro maestro de hechizos de supergrado de nivel de poder, todo Aoi también es del tipo que está lleno de maná y habilidades físicas. Debes saber que antes había sido testigo de cómo la otra parte usaba poder puro y poder mágico para eliminar 3 o 4 espíritus de hechizos de primer nivel. Pero ya que puede ser repelido en un enfrentamiento. Atsushi Isakabe apretó los dientes ante la respuesta que se le ocurrió. En otras palabras, el nivel de maná de este tipo frente a él, es muy probable que sea de grado extra. Tortazo. Mientras volaba boca abajo, todo Aoi rápidamente aplaudió en el aire. Se puede llamar un juego de injusticia al nivel del poder celestial, e instantáneamente cambió a Don Tan Aoi y Shi Atsuan a posiciones 5-0. Hubo un chasquido de nuevo. Atsushi Isakabe detrás de él también apareció junto al inframundo, reemplazado por un cuervo suicida que ya había corrido hacia Natsukawa. Retumbar. Sonó una gran explosión y el suelo fue directamente destrozado por el golpe, e innumerables fragmentos de piedra se esparcieron en todas direcciones. Con sólo mirar a Shi Atsuan, que estaba ileso bajo el humo y el polvo que se disipaba lentamente, apretó los dientes y cortó. En ese momento, todavía dejaste que la otra parte reaccionara. Kamikaze del Mirlo. El misterio de su técnica, a costa de obligar al cuervo a sacrificar su propia vida, borra la restricción del poder mágico del cuerpo originalmente débil y estalla con un poder destructivo que es suficiente para ser 100 veces mayor. Ella siempre ha sido invencible en este movimiento, y en todo el mundo de los hechizos, sólo el hechizo ilimitado de Gojo Satoru puede resistir este movimiento. Es sólo que no esperaba que hoy hubiera un hombre más tan especial. Fan, el humo y el polvo se acumularon frente a él, y Shi Atsuan salió del suelo que había sido destrozado en baches. No pudo evitar mirar profundamente la repentina aparición de Dong Tanao y frente a él. Parece que cada vez hay más gente. El ojo derecho de repente se convirtió en un remolino y toda la persona desapareció directamente frente a ellos tres. En la espalda. El cambio repentino hizo que Atsuya Kusakabe y otros se pusieran alerta al instante. La oscuridad, que siempre usa el mirlo como visión, de repente apuntó hacia atrás. Vi a Shi Atsuan, quien desapareció en la calle frente a él, aparecer en la calle extremadamente espaciosa afuera. Ignorando a la gente del lado, Shi Atsuan sintió la situación general del campo de batalla en el área circundante de Shinjuku. Fue más o menos como se esperaba. Ya sea el espíritu maldito o el maestro maldito de la secta Panxin, ya están mostrando una tendencia a la baja. Frente a un lanzador de hechizos con maná y magia, el espíritu del hechizo que ha sido transformado por la inmundicia sólo puede purificarse. Incluso si hay muchos de ellos, se enfrentan a la élite del mundo de los hechizos. Sin mencionar que originalmente había una posibilidad de ganar de tres puntos en el libro original, en ausencia del propio Shia Youjie, y después de ser comido por él y comer una gran cantidad de niveles, es posible que ni siquiera haya un solo punto de victoria. ¡Ah! ¡Es Shi Atsuan! Con la ayuda de Nanako y Mimiko, quienes habían estado observando en el cielo junto al pelícano, rápidamente vieron la figura de Shi Atsuan y le gritaron. ¿Por qué apareces ahora? El plan del señor Shia Youjie retrasará 14. La situación de retirarse más rápido de lo esperado naturalmente hizo que los miembros de la secta Panxin se sintieran extremadamente insatisfechos. Después de que los dos gritaron así, Shi Atsuan inmediatamente llamó la atención de todos los que estaban cerca. Al ver que era Shi Atsuan, la secta Panxin, que ya se había retirado, inmediatamente tuvo el coraje de continuar luchando. Aunque la otra parte llegó tarde, esta fue la confianza que le brindó el maestro de hechizos especial. En realidad, es como si realmente me hubiera convertido en miembro de la secta Panxin. Shi Atsuan dijo a la ligera. Obviamente, soy solo un individualista que acepta una compensación. Ah, es raro sentirme un poco como tú. Shen Ming estaba detrás de Shi Atsuan a 5 metros de distancia. A ambos lados de la misma distancia están Atsuya y Sakabe y Aoi y Gashido. También escuchó lo que dijo Shi Atsuan, y Atsushi y Sakabe no pudo evitar decir. En ese caso, ¿cuánto tienes que pagar para dejarte ir? Shi Atsuan parecía estar realmente pensando en esto, y dio la respuesta después de pensarlo. Entonces tráeme algunos espíritus de hechizos especiales. Al escuchar esta respuesta, Atsuya y Sakabe suspiró, sabiendo que el nivel de maná de la otra parte podría haber alcanzado el nivel especial. Sin mencionar este vacío casi irresoluble, era el ataque del oponente con poder mágico y no se atrevió a recibir algunos golpes. Si los conviertes a yenes, valdrán como mínimo mil millones de yenes, sin mencionar que si lo hacen, no tienen precio. Stix convirtió el valor del hechizo especial en dinero, y la enorme ganancia la hizo lamer las comisuras de su boca. Pronto, la oscuridad volvió a controlarse, miró fijamente a Shi Atsuan y dijo. Aunque no sé cuánto tiempo puede durar tu estado virtual, debes conocer la situación en el campo de batalla, y si continúas involucrado, es fácil perder todo tu dinero. Gracias por recordárnoslo, señorita Stix. Me aseguraré de invitarla a una taza de té si tengo la oportunidad. Shi Atsuan sonrió de manera interesante y volvió a decir. Pero si puedo afectar la situación de la batalla solo, no debería perder todo mi dinero. El caleidoscopio en los ojos de Shi Atsuan floreció con una mirada extraña. Maná materializado brotó de su cuerpo. ¡Bum! ¡Bum! Todos alrededor de Shi Atsuan de repente sintieron una presión extremadamente aterradora, especialmente las tres personas más cercanas a Shi Atsuan. Es como si el maná afectara directamente el aire. Parecía volverse más pesado debido a eso, y solo sentir el peso del maná era difícil de respirar. Atsuya Kusakabe jadeó profundamente y miró a Natsukawa en este momento. Señorita Hades, está diciendo algo equivocado. Al escuchar las palabras de Atsuya y Sakabe, Shen Ming también inclinó su cuerpo, apretó los dientes y dijo. Debería irme directamente después de resolver la recompensa del espíritu del hechizo. Acobaldado ante un enemigo fuerte, pero no ante un verdadero hechicero. No es que estas dos personas tengan cierta cantidad de egoísmo, gritó Dong Doao y dio un paso adelante de repente. Después de movilizar su poder de maná y correr hacia Shi Atsuan, Todo Ao y golpeó. Con una velocidad como un boom sónico, Shi Atsuan lo bloqueó directamente levantando la mano. Después de un contacto inesperado, Dong Tan Aoi levantó una sonrisa y dijo. ¿No continúas escondiéndote en tu técnica ilusoria? También me gustaría probar mi llamada pelea de puñetazos. Las pupilas de Dong Tan Aoi se encogieron cuando escuchó esto. ¿Este tipo se está divirtiendo cuando se divierte? Destello negro. Todo Ao y se movilizó rápidamente y el poder mágico parecido a un rayo negro estalló bajo el fuerte golpe que lanzó. Los ojos de Kaleidoscope parpadearon y Shi Atsuan levantó el puño al mismo tiempo para enfrentarlo de frente. Si lees una novela violenta, BF y Lu Nobel Network. El flujo de aire estalla. Lo sorprendente es que Shi Atsuan en realidad resistió a Black Flash con una sola frecuencia de maná. Seguido por. Los dos lados compiten directamente puño contra carne, bajo las repetidas peleas a puñetazos que difícilmente pueden ser captadas a simple vista, Inumerables explosiones impulsaron un flujo de aire en el aire y rugieron. Es solo que un lado continúa reprimiendo y el otro comienza a esquivarlo. Al ver que todo Aoi había sido golpeado y casi retirado, Atsuya Kusakabe y otros inmediatamente dieron un paso adelante para apoyar. El Sharingan notó el movimiento. Shi Atsuan levantó el pie y lo pisó con fuerza. Bajo el maná, el suelo dentro de un radio de decenas de metros se partió instantáneamente. La poderosa onda de Ki que explotó hizo retroceder directamente a todo Aoi, Sung Xia y el inframundo que también dispararon. Shi Atsuan aprovechó la victoria para perseguir y realizar un movimiento de puñetazo de una pulgada. A través de la copia de la rueda de escritura, el maná en su mano estalló con un destello negro y golpeó directamente a Dong Tan Aoi, que volaba boca abajo. Destello negro. En el momento en que explotó, la atmósfera reverberó. Tortazo. El juego de la injusticia se lanzó nuevamente en un momento crítico, y los dos inmediatamente se dieron la vuelta, e incluso el ataque con Shi Atsuan falló directamente. Diez golpes del hechizo. También aprovechó la oportunidad de la inversión del cuerpo de Shi Atsuan para permanecer en el aire y creó por la fuerza una debilidad en el cuerpo de Shi Atsuan, y Nanami Quinto, quien asumió la posición de Dong Tan Aoi, levantó su cuchillo y cortó. Auge. Al momento siguiente, la técnica que podía infligir un golpe crítico se vio obligada a detenerse en el aire. Más precisamente, fue bloqueado por las llamas azul azuladas que se convirtieron en maná en la superficie del cuerpo de Shi Atsuan. No importa cuánto Nanami Quinto usara su maná, no podía dañarlo en lo más mínimo. Así que retrocedió de mala gana, solo para darse cuenta de que no era una llama. En cambio, fue transformado por maná y envolvió a Shi Atsuan en una capa de esqueleto. Después de bloquear este golpe, como si sintiera algo, Shi Atsuan miró a su alrededor. No se trata solo de ser asediado por estos tres maestros de hechizos de primer nivel. Obviamente, después de que los otros lanzadores de hechizos se ocuparon de los otros maldidores o lanzadores de hechizos, 177 se apresuraron uno tras otro cuando vieron la situación especial aquí. Entre ellos hay muchas caras impresionantes. Shi Atsuan sonrió, sintiéndose cada vez más interesante. Tomémoslo un poco más en serio. Pero antes de eso, Natsukawa miró a Aoi y Gashido. Para ser honesto, en lo que respecta al actual maestro de hechizos, no le presta mucha atención a excepción de Gojo Satoru. Pero si quieres hablar de problemas, el juego de la injusticia de este tipo es realmente complicado, y la libertad de cambiar la posición de la unidad de maná es casi comparable al poder de la mano celestial. Originalmente, su propósito aquí era simplemente detener a Gojo Satoru y disfrutar la pelea. Es solo que este juego injusto ha afectado un poco su diversión. Caso. Natsukawa en el esqueleto miró a Aoi y todo. En el momento en que los ojos de los dos lados chocaron, el calidoscopio de Shi Atsuan brilló de repente. Lectura mensual. En un instante, todo Aoi, que estaba a punto de comenzar un juego injusto, de repente cambió de conciencia. El siguiente momento. De repente se encontró en un espacio extraño. La extraña luna color sangre colgaba en lo alto del cielo, y el suelo que había estado en la ciudad de Shinjuku se convirtió en una tierra árida en algún momento. Después de no percibir a sus compañeros hechiceros a su alrededor, todo Aoi murmuró. ¿Dominio? En realidad no. Al escuchar el murmullo de todo Aoi, la voz de Shi Atsuan vino de la nada, resonando entre el cielo y la tierra. Inmediatamente después de sentir el sonido de pasos detrás de él, Aoi todo inmediatamente se dio la vuelta y golpeó. Pero después de ver claramente la figura de la otra parte, sus ojos se abrieron y dejó de moverse. Vi que la figura de esa persona era su maestro, Jiu-Shi Jiu-Jiu-Ji. Maestro. Don Tan Aoi se sorprendió, pero reaccionó de inmediato. Aquí está el dominio del chico. Aunque no sabía cuál era el efecto del dominio aquí, conocía la gravedad del campo en el que se encontraba. Don Tan Aoi no se atrevió a aflojar, y levantó directamente su puño hacia el falso 99 Yuki al frente. De él. La otra parte está muy familiarizada con sus movimientos, y fácilmente esquiva y golpea a Don Tan Aoi en el abdomen al mismo tiempo. Es la misma Star Fury que la maestra. Sintiendo la habilidad familiar, todo Aoi exclamó. Incluso si sufrió este golpe bajo la protección del maná, no pudo evitar escupir una gran bocanada de agua agria, y toda la persona quedó arrastrada directamente a decenas de metros de distancia. Normalmente, bajo el golpe de Star Fury, no habría podido levantarse por el dolor. Es solo que Don Tan Aoi sintió extrañamente que además del cerebro, también estaba ese dolor de corazón, pero el cuerpo salió ileso. Aunque aún no se había dado cuenta de la situación, todo Aoi se levantó rápidamente, desconfiado del falso 99 Yuki. Pero entonces, la mirada frente a él le hizo incapaz de mantener la compostura. No pudo evitar abrir mucho la boca con asombro y dejar escapar un extraño grito de horror. Frente a él, estaba claro que debería haber solo un 99 Yuki, pero en este momento, como sugiere el nombre, casi 199 Yuki aparecieron frente a Don Tan Aoi. ¿Qué diablos está pasando? Este es el mundo que he creado, donde todo está a mi disposición. La voz de Shiachuan con una sonrisa respondió. Y acabo de proyectar en realidad lo más temible en tu corazón, para que puedas disfrutar este tiempo. Si quieres descifrar la lectura de la luna, solo el poder mental es más fuerte que Shiachuan, pero es obvio que Don Tan Aoi no tiene esta habilidad. Aunque su cuerpo no fue destruido, todo Aoi ha estado sufriendo el trauma mental de siendo golpeado. Originalmente, pensé que podría tomar un día a agotar el espíritu de la otra parte, pero resultó que fue solo mediodía y Don Tan Aoi no pudo soportarlo más. No importa cuánto tiempo haya estado en la ilusión de la lectura de la luna, en realidad es solo cuestión de momentos. Naturalmente, después del final de la lectura mensual publicada por Shiachuan, todos vieron que Don Tan Aoi, que estaba mirando a Shiachuan, de repente cayó de rodillas como un gran trauma. Sufriendo de un profundo trauma psicológico y mental, después de ser finalmente liberado, todo Aoi era tan fuerte como un regreso a la luz y emitió una advertencia con una voz muy frágil. Ese tipo, definitivamente un demonio. Después de decir eso, se desmayó. Don Tan. ¿Qué está sucediendo? Isaacabe y los demás no pudieron evitar gritar, y el relativamente estable Nanami Kento rápidamente recordó. Apúrate y llévalo con Singer y Miss Glass primero. No sé qué habilidad usó la otra parte, pero ten cuidado de no mirarlo a los ojos. Una gran cantidad de mirlos han surgido en el inframundo, directamente como una visión compartida en este momento. Después de resolver el todo Aoi que puede convertir a todos en lochas, el maná en el cuerpo de Shiachuan aumenta nuevamente. En comparación con los huesos previamente materializados, un esqueleto gigante de decenas de metros de altura se levantó del suelo y protegió a Shiachuan como un espíritu guardián. ¿Es, qué? ¿Él también es un tipo que puede manipular hechizos? Nadie respondió la pregunta. Porque todos los conjuradores presentes descubrieron que la transformación del gigante parecido a un espíritu maligno no había terminado. La carne del meridiano se arrastró por todo el cuerpo del esqueleto y, a medida que los músculos se llenaron, los ojos originalmente vacíos comenzaron a brillar en este momento, mirando al grupo de hechiceros. Luego, el maná llameante fluyó a través de los músculos, convirtiéndose en una armadura cubierta de carne. En este punto, el gigante azul oscuro con media armadura tomó forma. ¡Uf! Susa puede mirar al cielo y rugir, e incluso generar una ola de ki que dispersa a todo a su alrededor. Frente a los conjuros en este momento, hay una maldad abrumadora. Sintiendo el aura aterradora allí, la boina negra, que todavía intentaba retrasar el tiempo con la particularidad de la cuerda negra, exhaló un suspiro de alivio. En ese momento, Goho Satoru no pudo evitar mirar a Natsukawa en el centro del camino. ¿Ese tipo es el genio que Hai llama genio? Tirando de la cuerda negra con ambas manos, Berets sonrió. Parece que esta vez ganamos, los más fuertes. Ya que dices el más fuerte, entonces también debes saber el significado del más fuerte. No tengo tiempo para pasar más tiempo contigo. Satoru Goho levantó su mano izquierda. La barandilla junto a ellos dos, tembló salvajemente y se escuchó un crujido de clic, clic. Con la aterradora succión del can mágico, Goho Satoru rápidamente apartó a todo el hombre negro con boina con una mano incontrolablemente. Al momento siguiente, apretando su mano derecha, el aterrador maná se convirtió directamente en un rayo negro y golpeó con su puño la problemática cuerda negra. El hechizo comprimido explotó violentamente, y el hombre negro de la boina fue inmediatamente lanzado a través de la torre de agua del edificio alto con una cuerda, y se desconocía su vida y su muerte. Después de tratar con la otra parte, el extremadamente indiferente Sigseye solo se dirigió directamente hacia Susanoo en la calle en la distancia. Ahora, mirando al gigante frente a él lleno de maná aterrador, guardó con decisión el hacha gigante. Sus acciones inmediatamente llamaron la atención de los demás. Oye, señorita Hades, estás intentando escapar. Ken Kitamo, un hechicero de segundo nivel en Kioto, no pudo evitar gritar. ¿No lo entiendes? Los monstruos de este nivel ya no son algo con lo que podamos lidiar. Shen Ming no se detuvo. La única persona que puede detenerlo ahora es Gojo Satoru. Ella no se para en ningún lado. Solo en el lado del dinero, en caso de que incluso se meta la vida, entonces tiene razón en sus palabras incruentas. Atsuya Kusakabe miró al inframundo y no pudo evitar resoplar. Fue porque la otra parte había escapado de la batalla, y también porque no había podido evacuar con él según sus pensamientos. Nocturnal Mod llegó al lado de Nanami. En la actualidad, lo único que puede infligir un daño real a este gigante es la técnica de Kento Nanami que puede forzar el despliegue de la debilidad. Inesperadamente, este último negó con la cabeza. No veo ninguna debilidad, es como si mi técnica estuviera fallando. Así es. Nick Mott no pudo evitar quedarse en silencio después de escuchar esto, este tipo de respuesta significa que el gigante que tiene delante no tiene debilidades. Eso tendrá que ser difícil. Me cubriré. Lea la novela violenta, vaya a Failu Novel Network. La polilla de la noche es justa e inmediatamente aparecieron innumerables marionetas. Hay combates tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Entonces atacaré primero. La familia Kamo, una de las tres familias principales, también está dominada por la cuñada Kamo Kenki, y cada uno de ellos apretó las innumerables bolsas de sangre que llevaba en su cuerpo, convirtiéndolas en charcos de sangre espesa y cayendo al suelo. Suelo. Luego está el símbolo de la técnica de la familia Kamo, el ejercicio de la sangre roja. Con las manos juntas, la sangre se condensó en las yemas de los dedos de Kamo Kenki. Sangra roja que perfora la sangre. La sangre se convirtió en un rayo de luz y el ataque, que era tan duro como un diamante y podía perforarse fácilmente, golpeó de frente el cuerpo de Susanoo de Natsukawa. Mucha sangre salpicó, pero fue como bañar a Susanoo con sangre. Excepto por hacer sonreír juguetonamente a Shiachuan, no causó ningún daño. ¿Cómo es eso posible? Todos en la familia Kamo no pudieron evitar gritar, este ataque era el medio letal más fuerte de su familia. Como resultado, no quedó ni la más mínima cicatriz en la armadura del gigante frente a él. ¿Es sólo ese grado? Shiachuan miró a las personas frente a él. Siguiendo sus pensamientos, Susanengu sacó la espada que tenía en la cintura. Corta con un cuchillo. Una aterradora ola de espada se dirigió hacia los hechiceros en un instante. Los alumnos de la familia Kamo se encogieron bruscamente y rápidamente manipularon una enorme encarnación de sangre y una cascada de sangre frente a ellos. La barrera sanguínea roja, que está bendecida con un poder de maná extremadamente grande, también es la encarnación del poder de la familia Kamo, una de las tres familias principales, y explota directamente como tofu en un instante. Ten cuidado. Inumerables títeres encargados de cubrir rápidamente dieron un paso adelante, y también estaban Nanami Kento y Atsushi Sunsakabe quienes también atacaron. Auge. Es muy fácil. El corte se convirtió en maná materializado y explotó, completamente incapaz de resistir el poderoso impacto. Las pocas personas que resistieron, junto con una especie de maestro de hechizos de la familia Kamo, fueron directamente destruidos como una doncella celestial esparciendo flores. Con sangre que no sé si era una bolsa de sangre o una herida, se derramó por todo el suelo. Todos los otros maestros de hechizos miraron a Shiachuan con horror. Este nivel de hechicero es como un juguete. La brecha es tan grande. No es de extrañar que la señorita Hades decidiera evacuar tan directamente. Pero de momento ni siquiera les hizo pensar en nada más. Todos miraron a Susanoo, quien volvió a levantar la mano frente a ellos, y todos quedaron aterrados. No sé quién gritó de repente. Ya viene. Susa puede blandir su espada. Incluso la ola cortante que cortó directamente la tierra ha vuelto a golpear. En el momento crítico, Satoru Gojo apareció de repente en el campo de batalla. Con la mano levantada, bloqueé inmediatamente la ola cortante frente a él. Las reglas del infinito hicieron que el corte de maná que nadie se atrevía a conectarse detuviera frente a él. Gojo Satoru volvió a agitar la mano. La ola cortante se transfirió en dirección a nadie y, en un instante, destrozó un gran centro comercial por valor de cientos de millones de yenes. Es el señor Gojo. Gritó sorprendido. Mirando a Shiachuan con cierta solemnidad, Gojo Satoru aterrizó lentamente frente a la polilla nocturna Masamichi. Este tipo no es algo con lo que puedas lidiar, el director debería dejar que todos evacuen primero, por cierto, cuanto más lejos, mejor. Nidmod Masamichi miró a Satoru Gojo y gritó violentamente. Todos los hechiceros se retiran. Al ver esto, Shiachuan no lo detuvo. Aunque es interesante luchar en grupo con habilidad, sigue siendo un poco más cómodo luchar con un poco de manos libres. Es más, además de divertirse, lo más importante es luchar con Satoru Gojo delante. Pronto. Sin confianza en Satoru Gojo, la calle ya destartalada se vació rápidamente. Incluso la familia Kamu y Nanami Quinto, que quedaron impresionados, fueron llevados por los títeres uno por uno. Incluso por el poder destructivo del maestro de hechizos de grado superior, todos se retiraron directamente a una distancia de miles de metros por si acaso. Solo por el Cuervo Oscuro, que ya había evacuado el campo de batalla principal con anticipación, la visión compartió la transmisión en este momento. Gojo Satoru miró a Natsukawa frente a él, y la percepción de maná bajo los ojos de Roku había regresado a su cerebro en este momento. La maldad de este poder mágico no es tan buena como la del barco, incluso si tiene muchos espíritus hechiceros en su cuerpo. Aunque no sé de dónde vienes. Pero si el propósito de Jai era que me detuvieras, entonces felicidades por hacerlo. ¿Pero estás listo para enfrentar mi ira? Shiachuan sonrió distraídamente. ¿Es como si ya hubieras ganado? Voy a ganar. Satoru Gojo frente a él, Natsukawa solo lo ha visto en manga y anime. El prestidigitador más fuerte de la época. Es solo que cuando lo veo ahora, no parece tener la sensación de opresión que imaginaba. Sin embargo, es innegable que actualmente es el hechicero más capaz aquí. Retumbar. La llama de maná azul oscuro se elevó, haciendo temblar el terremoto bajo sus pies en este momento. Haz un gesto como el de un samurái sacando una espada. Uf. Con un destello de espadas, la aterradora ola de espadas provocó que la superficie del suelo fuera cortada directamente a través de una enorme grieta de decenas de metros. Es aterrador. Confiando en la atracción de Aoi, Gojo Satoru utilizó directamente un movimiento de alta velocidad para esquivar el corte de Susanoo. Pero no se trata solo de esquivar el ataque. La técnica es fluida. La mano derecha de Satoru Gojo se abrió directamente, generando una poderosa atracción para agarrar a Susanoo y presionarlo contra el suelo. Con un estallido, el suelo bajo los pies de Susanoo se derrumbó directamente. Inmediatamente después, todas las piedras, edificios y otras cosas circundantes fueron arrastradas por el aire, y varias esferas con un poder destructivo asombroso fueron aplastadas hacia Shiachuan. Solo un ligero shock. Natsukawa Susa puede romper directamente la atracción del encarcelamiento de Kang. Al mirar las varias bolas negras que le estaban aplastando, Susanengan levantó su espada larga. El corte del rayo de maná cayó con un chirrido penetrante. Auge. Inmediatamente, hubo una fuerte explosión en el aire, y se sacudió por millas con una enorme ola de aire. Y este golpe se esperaba desde hace mucho tiempo, pero era mejor aprovechar las lagunas bajo el ataque del oponente. Inversión de la técnica. Los dedos índice y medio se juntan, y una luz roja parpadea en las yemas de los dedos, convergiendo en la forma de una bola. En el momento siguiente, la luz escarlata nacida por Evolo directamente hacia Natsukawa en el abdomen de Susanoo. Después de tocar la armadura de maná en el cuerpo de Susanoo, la poderosa fuerza repulsiva explotó instantáneamente, causando directamente que Susanoo, que había estado de pie hasta ahora, se retirara incontrolablemente. Pero el efecto parece ser solo eso, e incluso está a solo unos 10 metros de distancia. Las personas que habían presenciado esta situación desde lejos quedaron conmocionadas. Fue un movimiento extremadamente agresivo bajo la reversión de Gojo Satoru, y nadie esperaba que el resultado fuera simplemente hacer que el gigante blindado se retirara. Incluso Satoru Gojo no esperaba quedar atónito en el lugar. Solo él sabía mejor que poder revertir a su técnica. Eso es más que mucho de lo que Kan. Es la primera vez que me encuentro con un caparazón de tortuga duro como el tuyo. Satoru Gojo no pudo evitar hablar. ¿No te gustaría dejar más uso de tu técnica sin límites? Preguntó Shiachuan retóricamente, y el kaleidoscopio brilló con una luz escarlata. Black Amaterasu apareció directamente de la nada, y estuvo por todo el cuerpo de Gojo Satoru en un instante. El Nirvana Invencible, pero en ese momento, se detuvo en una barrera de pantalla incolor a 197 frente a Gojo Satoru. Al sentir las aterradoras llamas negras frente a él, la retroalimentación de Six-Eyes inmediatamente le hizo saber lo que hace esta técnica. Un fuego negro que no cesa hasta que se extingue el objetivo. Gojo Satoru usó simbólicamente su poder mágico para dispersarlo y descubrió que, efectivamente, las llamas no se detuvieron, sino que se volvieron cada vez más densas a medida que la sacudía. Le estrechó la mano con disgusto y dijo. Dije, ya que tú también conoces mi técnica y sabes que es de poca utilidad para mí, es mejor dispersar esta llama directamente, y no podré hacerlo. Ve el camino claramente. Técnica sin límite inferior, debido al principio de cercanía infinita, pero nunca se puede alcanzar, puede considerarse la técnica defensiva más fuerte en todo el mundo de los hechizos. La razón por la que se usó Amaterasu fue que Shiachuan quería ver si el propio Amaterasu podía romper esta regla, pero al final, obviamente era el resultado lo que podía adivinar. Sin embargo, Amaterasu no tiene un límite inferior en la cima y no tenía muchas expectativas. Después de todo, esta no es el arma asesina en la que realmente confía en Gojo Satoru. Al ver a Satoru Gojo, quien de repente se relajó por alguna razón, Shiachuan respondió. Como no puedes verlo, ¿no se logrará el efecto? Ese es el único camino a seguir. Satoru Gojo levantó su mano derecha y colocó su dedo índice al lado del dedo medio. Reino. Satoru Gojo estaba a punto de activar el reino con su hechizo para neutralizar a Amaterasu, pero de repente se dio cuenta de que Amaterasu había desaparecido, pero en cambio, el espacio en su mano derecha estaba extrañamente distorsionado. Kamui. Antes de que pudiera reaccionar, el espacio fue destrozado violentamente. Acompañamiento. Bajo la mirada de Gojo Satoru, su mano y brazo derechos fueron directamente torcidos por el espacio retorcido. Puff. La sangre voló hacia los lados y el cerebro ni siquiera tuvo tiempo para pensar. Gojo Satoru miró a Shiachuan con expresión de asombro. Es increíble e incluso más que el dolor intenso debajo del brazo roto en este momento. Muy satisfecho con la expresión de asombro de Gojo Satoru, las comisuras de la boca de Shiachuan se levantaron. Parece que tu hechizo ilimitado no es el llamado invencible. Si hubiera apuntado sol o a la cabeza o al corazón, la lucha habría terminado. Sin responder, Satoru Gojo alcanzó su brazo derecho, que había desaparecido. Miró fijamente a Shiachuan. A diferencia de la interferencia de esos hechizos especiales, esta es la primera vez que alguien lo rompe por la fuerza mediante magia. Gojo Satoru sintió que un sentimiento familiar y desconocido surgía en su corazón, y pronto comprendió que era una sensación de amenaza perdida hace mucho tiempo que había surgido inconscientemente en su cuerpo cuando sintió peligro. Con la bendición del maná bajo la reversión de la técnica, Satoru Gojo se rompió el brazo derecho por temor a un nuevo brote, y en un abrir y cerrar de ojos, su brazo derecho volvió a crecer. El corazón de Gojo Satoru de repente se elevó de alegría. Es solo que rápidamente me lo recordé en mi corazón. No, es un momento crítico cuando tienes prisa, entonces, ¿cómo puedes ser feliz por esto? El maná en su cuerpo aumentó salvajemente y Gojo Satoru aprovechó el movimiento de Kan y rápidamente voló en el aire a cientos de metros de distancia. Fijando firmemente a Shiachuan abajo, comenzó a agitar el sello con ambas manos. Nueve bandas polarización U y declaración entre la superficie y el interior. La omisión de cualquiera de los pasos quirúrgicos significa que esta es la cantidad máxima de ataque que se puede desarrollar. Debajo de esto, el azul azul y el rojo comenzaron a chocar y condensarse frente a Gojo Satoru. Recién recuperado del impacto de la lesión de Gojo Satoru, a través de la imagen transmitida por el cuervo oscuro, al ver la apertura de este movimiento, la polilla nocturna masando no pudo evitar gritar en voz alta. Gojo está loco. Este sigue siendo el distrito Shinjuku de Kioto. Pero al parecer esta frase no pudo llegar a oídos de Gojo Satoru, quien ya estaba emocionado. La técnica combinada de Kangue se superpone por la gravedad y la repulsión, generando poder imaginario y formando una bola de maná de agujero negro altamente destructiva. Shiachuan, naturalmente, sabía la destructividad desconocida contenida en el poder imaginario. Y tan pronto como la otra parte cantó el encantamiento, comprendió las intenciones de la otra parte. Los medios para luchar contra este movimiento los tiene Shiachuan. Shiachuan, ya sea usando Kamui para crear un giro del espacio o usando directamente el poder del espacio para absorberlo y transferirlo, puedes hacerlo. Incluso podría esquivarlo fácilmente con Boy. Pero quería filmar una escena poco común de una manera más impactante. Después de todo, todavía hay una carta oculta, y él simplemente la guarda para esto. Susanoo. Shiachuan dejó escapar un suspiro y el aterrador poder de maná se movilizó al extremo. Inmediatamente impulsó capa tras capa de ondas de aire superpuestas para barrer en todas direcciones. El vasto y malvado maná azul oscuro parpadeó en inmensidad, y Yichen salió de su cuerpo, y las nueve capas se convirtieron en la tercera forma que se fusionó en Susanoo en este momento. Tronado. El suelo tembló violentamente. Al gigante de medio cuerpo repentinamente le brotaron los pies y se paró en el camino en ruinas. En el torrente azul oscuro, el cabello negro de Shiachuan estaba al revés y su cuerpo fue transportado directamente desde el suelo original a una altitud de casi 200 metros. Cuando Susanoo estabilizó completamente su cuerpo, todos vieron qué tipo de gran encarnación había frente a él en este momento. Un gigante guerrero parecido a una montaña, vestido con una poderosa armadura y con dos alas detrás de él. Una sola mirada es suficiente para hacer que la gente se sienta indescriptiblemente poderosa y opresiva. Esto. A pesar de que huyeron muy lejos, los magos que observaban la batalla en este momento se quedaron sin palabras por la sorpresa. Nunca he visto nada de este nivel, se puede considerar esto como un grado especial. Esta es la verdadera fuerza de la otra parte. Usando el cuervo para observar el campo de visión. El sudor frío fluyó en ese momento y, al mismo tiempo, mi corazón se regocijaba. Afortunadamente, en ese momento, la otra parte no tenía intención de usar todas sus fuerzas contra ellos. Cuando pensé que un tipo tan aterrador era la primera vez que lo conocí, sentí temblar incontrolablemente. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Satoru Gojo también estaba mirando a Natsukawa, quien era casi equivalente a estar parado en el aire. Comparado con el miedo y la conmoción de todos, mostró una sonrisa extraña en ese momento, llena de emoción y locura. Imaginario. La esfera negra que estaba a la par con la destrucción se estrelló contra Natsukawa. Incluso con solo pasar por el camino, la oleada de energía que generó las consecuencias ya había convertido en polvo todos los edificios a su paso. El edificio de hormigón armado quedó reducido a escoria en un instante. Frente al orbe negro atacante, Susan Engu levantó la espada en su mano. Bajo el hechizo de los disturbios, antes incluso de hacer algo, el suelo a cientos de metros a su alrededor se estaba extendiendo con grietas parecidas a arañas. Hacia la esfera negra atacante, Shiachuan la cortó. Auge. La colisión del poder imaginario y el cuerpo completo de Susan provocó que ondas salpicaran directamente en el vacío. Es solo que la colisión no pasó mucho tiempo. En la mirada atónita de Gojo Satoru, el vacío se detuvo frente a Susan Engu Taidao. ¡No! En la percepción de Mana, el vacío todavía está activo. En otras palabras, no lo detiene, sino que la otra parte lo agarra con algo de fuerza. Oye, 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 ¿puedes hacer eso? Satoru Gojo se rió a carcajadas con incredulidad. Era una masa imaginaria, una onda de energía que fue suficiente para atravesar el espacio y eliminarlo todo directamente. ¿Es esto algo que se puede atrapar? Como en respuesta a la sonrisa de Satoru, Susan O simplemente controla la cualidad imaginaria del Fu. Entonces corta con una barra. Zumbido. La onda de la espada brilló y los edificios que la rodeaban durante casi un kilómetro se convirtieron directamente en dos mitades en un instante. En un instante, la luz blanca que se elevaba hasta el cielo pareció brillar sobre el mundo. Al mismo tiempo, está envuelto en el poder mágico del vacío y el corte. Una gran nube en forma de hongo se eleva lentamente desde el suelo. Los miles de metros de terreno circundantes fueron directamente arrastrados por una aterradora ola de calor. Esta escena hizo que los magos que no se vieron afectados se alegraran de haber tenido la suerte de evacuar lo suficientemente lejos según lo ordenado. Es que luego hay una mala reacción. La ciudad de Shinjuku está sufriendo. Miles de metros de terreno se volvieron negros carbonizados. Dentro del alcance del ataque, todo queda reducido a cenizas. Además de Susan O, que todavía está en el campo de batalla en este momento, y Satoru Gojo en el aire. Es solo que, en comparación con Shia Chuan, que resultó ileso, debajo de la ropa hecha jirones de Gojo Satoru, había marcas de sangre que explotaron una tras otra. Esta situación sin duda muestra que el invencible hechizo de límite infinito ha vuelto a romper las defensas. A Satoru Gojo no le sorprendió el resultado de su lesión, después de todo, fue la energía la que explotó con el poder imaginario y el maná del oponente. Incluso si no fuera solo el nivel de destrucción espacial, naturalmente, incluso con el hechizo de límite infinito, no se sentiría bien. Pero el resultado es bueno. Si no lo hubiera esquivado a tiempo, lo habrían aplastado hasta convertirlo en escoria o lo habrían cortado por la mitad. Al mirar al gigante blindado frente a él, que todavía estaba intacto, no se atrevió a seguir usando la Void Blade como ataque. Entonces solo se podrá volver a utilizar. Satoru Gojo apretó los dientes, listo para desatar una vez más el reino previamente interrumpido. Es solo que de repente, el maná del Susanoo completamente encarnado comenzó a retroceder. Shiachuan, que antes todavía estaba en lo alto del cielo, también regresó sin problemas a la tierra negra carbonizada. ¿Es falta de maná? No, fue la otra parte quien tomó la iniciativa de desentrañar la técnica. ¿Estás listo para ser atrapado? Después de percibir la información con sus seis ojos, con tales palabras, Gojo Satoru inmediatamente cayó del cielo. ¿De dónde sacas tu confianza? Shiachuan miró a Satoru Gojo frente a él. Te presioné y golpeé, ¿verdad? Pensando en algo, Shiachuan inmediatamente sonrió con una expresión burlona. Hay una cosa que espero que puedas entender, si quieres pelear, ahora eres el retador. Los ojos de Gojo Satoru eran como antorchas y las comisuras de su boca miraron a Shiachuan con una sonrisa. Es realmente arrogante. Aún así, no tengo ningún truco bajo la manga. Mientras hablaba, Satoru Gojo volvió a levantar su mano derecha. Al ver esto, Shiachuan dijo. Dije que disfrutaste demasiado la batalla y olvidaste algo. No soy el único que disfruta la pelea. Como si captara los movimientos de Natsukawa, Gojo Satoru dijo. ¿Qué pasa? Después de todo, mi misión está completa y ya es suficiente diversión por el momento. Cuando Gojo Satoru usó la forma vacía antes, Shiachuan sintió que el poder de maná de Shiajouji había caído repentinamente al mínimo. Ahora que se ha dado cuenta del grado del vacío y después de retrasar la evacuación de Shiajouji por un tiempo, naturalmente no tiene intención de continuar. Bajo la majestuosidad de su ojo derecho, el remolino de espacio fluyó frente a Shiachuan. No expandió el reino la primera vez, porque Gojo Satoru había estado protegiéndose en secreto contra el misterioso ataque anterior de la otra parte que podría distorsionar el espacio. Y ahora, al ver que la otra parte parecía querer usar esta técnica para escapar, de repente movilizó su maná al estado más alto hasta el momento, y su dedo medio apretó su dedo índice. El reino se desarrolla en un espacio inconmensurable. La enorme esfera negra envolvió rápidamente a Shiachuan y, al mismo tiempo, una luz blanca infinita y la nada envolvieron a Shiachuan en un instante. Ganar. Satoru Gojo no pudo evitar murmurar para sí mismo. Aunque no sé por qué la otra parte no usó el dominio para pelear, pero si resistió directamente su inconmensurable espacio de esta manera, no había duda de que ganó. No deberías poder pensar o moverte ahora mismo, después de todo, has estado lleno de un montón de conocimientos inútiles. Aunque mantuviste tu mano, pero hay tantos problemas, no puedo simplemente te dejaré ir tan fácilmente. Gojo Satoru caminó hacia el lado de Natsukawa, levantó su maná y lo golpeó violentamente. Inmediatamente después, se sorprendió al descubrir que su puño atravesó el cuerpo de Natsukawa. Al ver esto, Shiachuan se rió directamente y luego le dijo a Gojo Satoru. Debería ser la primera persona que todavía pueda moverse libremente en el espacio inconmensurable. Gojo Satoru miró a Natsukawa con los ojos muy abiertos. Desatar la técnica del reino es un éxito seguro. Lo único a lo que se puede resistir es luchar con magia, escapar del reino y reprimir con tu propio dominio. Mirando a Shiachuan al frente de él, el cerebro de Gojo Satoru estaba funcionando rápidamente. Pensando en la técnica espacial de la otra parte, adiviné la respuesta casi al instante. Este tipo no está exactamente en el espacio de mi reino. Al ver la expresión de Gojo Satoru, Shiachuan dijo. Parece que has adivinado la respuesta, si quiero irme, el reino no me detendrá. Es una lástima que tu fuerza más fuerte no me haya hecho feliz. Después de dejar estas palabras, en el espacio distorsionado, Shiachuan desapareció directamente del vacío inconmensurable. Al ver esto, Gojo Satoru solo pudo levantar impotente el vacío inconmensurable. Bajo la mecha de la técnica, no pudo evitar pensar en Shiachuan las palabras de Shuachuan. No te divertiste mucho. Satoru Gojo no refutó ni una sola palabra. No hay rastro de infelicidad en mi corazón. Estaba convencido, e incluso tenía una admiración indescriptible. Después de todo, esto chico es realmente bueno. Satoru Gojo no pudo evitar mirar al vacío y dijo. Lamento no haber podido hacerlo agradable para ti. Después de que se restableció la mecha del hechizo, Gojo Satoru no se detuvo, y cuando lanzó el can, voló hacia el maestro de hechizos. Por otro lado, después de abandonar el campo de batalla, Shiachuan también contactó a Shiachuan. Sintiendo el cambio en tu mana, ¿qué pasó? Falló. La voz de Shiayouji era muy tranquila. Inesperadamente, Shiachuan fingió estar sorprendido y dejó escapar uno. No esperaba que Otokuyuta fuera un tipo que jugara con mujeres, y de hecho se usó a sí mismo como sacrificio para levantar la restricción del hechizo o algo así. Dijo Shiayouji, y pareció sonreír impotente. Pero incluso si digo esto, soy descuidado, pero no hay duda de que es una fuerza que puede cambiar el mundo. No voy a rendirme. Sintiendo la locura constante de Shiayouji, Shiachuan no dijo nada y amablemente le preguntó. Te he estado ayudando a detener a Gojo Satoru durante mucho tiempo, y ahora debería estar camino a la escuela secundaria. Ah, he sido evacuado del alto comisionado. Shiayouji dijo. Realmente quiero agradecer a Shiachuanjun, de lo contrario debería haber estado completamente plantado allí esta vez. Después de todo, me has pagado mucho dinero. Shiachuan respondió. Y vale la pena mencionar que el título del más fuerte debería poder ser reemplazado ahora. Al escuchar esto, los ojos de Shiayouji se abrieron y se quedó sin palabras por un momento. Y con la bendición del enorme maná de Usar Khan. Casi en menos de unos minutos, Satoru Gojo ya había regresado corriendo a la escuela secundaria Tokio Jujutsu desde Shinjuku, Tokio. Apareciendo en el cielo sobre el alto comisionado, inmediatamente colocó la poderosa percepción de los seis ojos alrededor de la barrera. Pronto se percibieron los resultados del alto grado de dominio de los hechizos. En realidad, esta batalla la ganó Toku. Es solo que a juzgar por los rastros restantes de maná, el chico de Hai también escapó. Por un lado, es una lástima y, por otro, mucha suerte. Al menos en esta batalla, no hubo bajas entre sus alumnos. Entonces Gojo Satoru, que estaba de mejor humor, se quitó la venda de los ojos, sonrió y regresó en dirección a Otokuyuta y los demás. Pero olvidó una cosa. El teléfono móvil de la polilla nocturna Zengdao sonó rápidamente. Moxi Moxi, director. ¿Estás corriendo de regreso a la escuela secundaria, están bien? Todo está vivo y bien, Jie no lo mató, y al final, fue Wori Tai quien derrotó a Jie. Nocturnal Moth, que todavía estaba en Shinjuku, suspiró aliviado. Pero respiró hondo mientras miraba la tierra negra carbonizada frente a él. Incluso si la tierra puede ser remediada temporalmente por magia, es imposible volver a crear esos edificios que han sido reducidos a cenizas en un corto período de tiempo. Tiempo. No hablemos de la pérdida de dinero y de cómo explicar esta situación a la gente. Es suficiente saber que durante mucho tiempo la tendencia de los hechizos comenzará a aumentar considerablemente. Ya que está bien, apúrate y vuelve conmigo, cómo resolver el daño causado por este tipo. Yo no soy la razón principal. Dijo Satoru Goho con cautela. No quieres omitirlo. Al escuchar a la polilla nocturna gritar en su teléfono, Satoru Goho lo sacó y dijo. Sí, sí, volveré pronto. Suspiró, e incluso pudo predecir cómo reaccionarían los viejos en la cima del hechizo. Aunque también es valiente. Pero antes de eso, primero levantemos la maldición de Otokuyuta. Satoru Goho colgó el teléfono y continuó caminando hacia el primer año de secundaria. Lo que nadie notó fue una montaña mucho más allá de la escuela secundaria de hechizos. Un hombre sostenía un telescopio y observaba los movimientos del maestro de hechizos. A diferencia de la gente común, su cerebro parece haber sido severamente traumatizado, dejando una puntada similar a la de una craneotomía. En ese momento, mirando al gran maestro de hechizos, sacudió la cabeza con suspiros y arrepentimientos. Es una lástima, es un poco peor de lo esperado. Pero después de esta batalla, los pensamientos de Shia Youji serán aún más paranoicos, no es que no puedas aprovecharlo. Uno más especial grado, deberías tener más confianza en tu próximo plan. Murmurando para sí mismo, se dio vuelta y desapareció colina abajo. Aunque el loco paseo nocturno de los 100 fantasmas haya terminado, eso no significa que todas las disputas hayan terminado. Más bien, lo que sigue es el verdadero comienzo de la guerra de retorno de hechizos en este mundo. Es sólo que al final, no puede afectar a Shia Chuan en este momento. Cuando llegué a casa, la casa ya estaba muy iluminada. Shia Chuan abrió la puerta de la casa, como se esperaba. Yumiko, Shiyu y otros los esperan en casa. Sólo escuché el movimiento afuera de la puerta, y Kasumiga Oka Shiyu ya estaba conectado a la entrada. Después de ver a Shia Chuan, que resultó ilesa, las chicas se sintieron aliviadas. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Incluso si creyera que Shia Chuan era muy fuerte, sólo al ver a la otra parte sana y salva con sus propios ojos, podrían disolverse por completo las preocupaciones en su corazón. Kasumiga Oka Shiyu dio un paso adelante y abrazó a Shia Chuan, y después de un rato lo soltó y lo tocó debajo del cuerpo como si todavía estuviera un poco incómodo. No deberías estar lastimado. No, me di cuenta de que podría ser más fuerte de lo que pensaba. Dijo Natsukawa con orgullo, y luego abrió sus manos hacia Mitsuko Miura y Mikoyotsuya. Los dos reaccionaron, pero ninguno de los dos tenía ninguna opinión y abrieron las manos para abrazar a Shia Chuan. Después de abrazarlos a los tres y mirar a Yuri Chuan Hua, quien de repente estaba un poco contenido, Shia Chuan abrió la boca y dijo. Al escuchar las palabras de Shia Chuan, Yotsutani Miko se sorprendió al principio y, después de reaccionar, en secreto dijo mal. Porque después de ver a Shia Chuan bien, inconscientemente se arrojó a sus brazos. Pero a diferencia de la hermana mayor Shiyu y Yuyuzi, la verdadera relación entre ella y Shia Chuan aún no le ha sido explicada a Xiaohua. Al ver que no pudo evitar mirar a Yuri Chuan Hua lentamente, y efectivamente, cuando vio que la otra parte la miraba con incredulidad, inmediatamente se sintió un poco avergonzada y volvió la cabeza. Y de repente al escuchar su nombre, Yuri Chuan Hua retractó la mirada después de reaccionar, rápidamente bajó la cabeza y agitó la mano tímidamente. Yo, no necesito hacerlo, pero bienvenido Shia Chuan, regresa sano y salvo. Sonido. Shia Chuan arqueó las cejas, como si sintiera alguna posibilidad. Sin embargo, no es adecuado señalarlo ahora, así que lo omitiré por el momento. La sensación de relajación cuando regresó a casa inmediatamente hizo que Shia Chuan se recostara directa y felizmente en el sofá. Sintiendo que todos los ojos estaban puestos en las chicas que estaban concentradas en él, sonrió y dijo. Parece que tienes muchas preguntas. ¿Necesitas hablar de eso? Miura Yuyuko se sentó directamente al lado de Shia Chuan, levantó el teléfono móvil frente a él y dijo. Ahora hay todo ruido en internet. ¿Eh? Shia Chuan escuchó esto y miró el teléfono móvil de Yuriko. Efectivamente, vi que todo tipo de información en internet aparecía constantemente. Entre ellos, la candente búsqueda que ocupa esta noche es un discurso con un breve vídeo. Luz blanca desconocida en el distrito de Shinjuku, ¿qué esconde el gobierno? Shia Chuan hizo clic en el vídeo con interés. Vi que la perspectiva estaba en medio de una calle y estaba filmando algo frente a los edificios de gran altura que no podía ver a la vista. Pronto fue como si la aurora estuviera pasando. Siguió un destello de luz deslumbrante, seguido de una repentina ola de calor y un viento aullante. El vídeo dura menos de un minuto, pero está lleno de mensajes aluvión. ¿Bomba nuclear? ¿Cómo está el distrito Shinjuku? Nochebuena, no será un ataque terrorista sorpresa. Entonces es aún menos probable que el gobierno emita repentinamente un simulacro de evacuación. Soy del distrito de Shinjuku y el gobierno no nos ha permitido regresar todavía, entonces, ¿vamos a vivir en las calles esta noche? Aunque Shinjuku ha sido acordonado por las personas involucradas. Pero por esta particularidad ha llamado la atención de muchas personas, sin mencionar el registro de evidencia del vídeo que fue filmado. Shiachuan atravesó estos bombardeos uno por uno y no pudo evitar reír. Si vieran el estado actual de la ciudad de Shinjuku, el calor sería aún más intenso de lo que es ahora. Hablando de eso, nunca tuvo la intención de lanzar un ataque a gran escala. Es solo que de repente se emocionó cuando vio a Gojo Satoru, así que simplemente lo acompañó directamente. Pero tengo que decir que el paisaje desde Susanoo hasta el cuerpo completo es realmente muy agradable. Es como si tuvieras el control y todo lo que hay bajo tus pies no es más que una puerta de grava. Al ver la sonrisa de Shiachuan, Kazumiga Okashiyu también se sentó junto a Shiachuan. Extendió la mano y agarró directamente el cuello de Shiachuan, primero miró a Yumiko que lo miraba con una sonrisa y luego dijo con interés. Dime qué está pasando. Había gente sentada a su lado y Shiachuan tomó una. En una mano. Yuri Chuanwa, que estaba en el sofá lateral, vio esto e inmediatamente se cubrió la cara con las manos y se sintió un poco abrumado. Después de saber que a los compañeros de clase de Yuyuko y a las hermanas mayores Shiyu en el club les gustaba Shiachuan, también sintió la frescura de los chismes desde el principio y poco a poco se convirtió en una emoción audaz para las dos chicas. Después de todo, en el club habitual, Yurikawa no los ha visto a los dos peleando frente a Shiachuan. Es solo que no importa cómo sea el club de aprendizaje, no tiene una imagen tan directa frente a él. Ya sean Yurayuiko o Kazumiga Okashiyu, los dos casi golpean a Shiachuan. Incluso Shiachuan abrazó a los demás y nadie expresó su insatisfacción. Yurikawa parece haber reaccionado en este momento. Siempre ha sido su malentendido, resulta que la relación entre el club no es la de las dos hijas peleando por el marido, sino las dos hijas comáridas. Incluso. Pensó en el hecho de que Miko, al igual que Yumiko y la hermana mayor Shiyu, tomó la iniciativa de abrazar a Shiachuan. Es solo que otros no le han prestado atención a su estado. Porque en este momento, la atención de otras personas se centró en Shiachuan debido al discurso de Kazumiga Okashiyu. Sintiendo dos aromas diferentes, así como una cintura con sus propios méritos, Shiachuan luego habló. ¿No estaba asustado antes? Solo tengo miedo de algún tipo de espíritu de hechizo. Kazumiga Okashiyu levantó la barbilla y dijo. ¿Pero no es esta vez una competencia entre el maestro de maldiciones 787 y el hechicero? Luego miró a Shiachuan con ojos llameantes. Este es un concepto completamente diferente, estoy muy interesada en la batalla. Tan pronto. Como Kazumiga Okashiyu dijo esto, el resto de la gente también miró hacia arriba. Yo también quiero saber. Repitió Yukiko. Aunque este tipo de tema interesa principalmente a los niños, esto está sucediendo en la realidad y el protagonista es Shiachuan, por lo que, naturalmente, todos están interesados. Esto es cierto para Kazumiga Okashiyu y Miura Yukiko, sin mencionar a Mikoyotsutani y Yurikawa Ana. Ambos ya son especiales y quieren ver cómo son los hechiceros de la vida real. Shiachuan no se negó y dijo. Entonces mírame a los ojos. Cuando todas las mujeres escucharon esto, todas miraron. Los ojos eran los ojos misteriosos de Shiachuan, y al segundo siguiente, la conciencia entró en ellos. La imagen comienza naturalmente después de Mai Sakurajima. Las cuatro hijas vieron la maravillosa experiencia de Shiachuan durante la noche. La batalla con los hechiceros, el paisaje que Susa puede contemplar y el verdadero motivo del video online. Intuitivamente inundó la mente. Sabiendo que todo lo que sucedió frente a ellos era realidad, en este momento, Kazumiga Okashiyu y otros todavía sintieron que habían visto una película emocionante. Y el protagonista de esta película es interpretado por Shiachuan junto a él. Justo cuando los demás parecían todavía recordar esta imagen del recuerdo, los hermosos ojos de Kazumiga Okashiyu parpadearon y tomó la iniciativa de enganchar la nuca de Shiachuan y enviar sus labios rojos. ¡No! Shiachuan se sorprendió por este ataque repentino, pero reaccionó rápidamente y se volvió directamente contra el invitado. Kazumi. Kazumiga Okashiyu, ¿qué estás haciendo? Al ver esta escena, Miura Yubiko abrazó a Shiachuan y tiró de él violentamente. Después de dejar que los dos se separaran, ella dijo insatisfecha. A usted le gusta hacer pequeños movimientos cada vez. Kazumiga Okashiyu se lamió las comisuras de la boca, sin desperdiciar ningún hilo roto. Luego, ante la mirada cada vez más molesta de Miura Yubiko, dijo superficialmente. Lo siento mucho. Pero no puedo culparlo. Kazumiga Okashiyu dijo con confianza. Después de todo, cuando ves a Shiachuan así, cualquiera puede hacerlo. No puedo evitarlo. La postura heroica de la vista animada y exagerada de todas las cosas en la batalla era simplemente una emoción y fascinación indescriptibles para Shiyu Kazumiga Okashiyu. Esto le recordó que en el autobús en ese momento, Shiachuan mostró tanta confianza en sí misma y una fuerte protección de sí misma, lo que la dejó realmente fascinada por la otra parte. De repente, Kazumiga Okashiyu ya estaba picando. Si no fuera por el hecho de que había otras personas aquí, tal vez no podría resistirse a avivar las llamas de la guerra en el acto. Tienes razón, pero no es motivo para que de repente seas desvergonzado. Cuando dices esto, Yuiko, no te das cuenta de que no puedes evitarlo, así que en realidad es envidia. Chuan se quedó en el medio, pero dejó que las dos mujeres compitieran entre sí. En este momento, Hianzi también recordó el encanto de Shiachuan con afecto y no pudo evitar querer pegarlo por un tiempo. Pero con sus amigos a su lado, todavía se mostraba reservada. Miró a Yuri Chuanwei y vio que la otra parte todavía estaba lenta y no pudo evitar preguntar con preocupación. ¿Está bien Xiaowa? Ah, Yuri Chuanwei rápidamente sacudió la cabeza para indicar que estaba bien. Se siente como ver una película de efectos especiales. Es este el mundo del conjurador. Hay tanta gente como Superman. Mientras hablaba, Yuri Chuanwei miró a Shiachuan con ojos brillantes. Y ese gigante de Shiachuan es tan poderoso. También puede hacer que la gente se quede en el aire o algo así. Es tan majestuoso. Sintiendo que sus amigos incluso levantaban la mano con entusiasmo, Yotsuya Miko dijo con calma. Estoy muy emocionado, Xiaowa. Yuri Chuanwei cerró los ojos y parecía estar todavía recordando, y esta apariencia también hizo que Miko sintiera que se estaba preocupando en vano. Después de todo, la personalidad original de Yuri Chuanwei era relativamente tímida. Parece que después de los cambios durante este tiempo, Xiaowa ha crecido mucho y, por supuesto, ella es la misma. Yotsutani Miko miró a Yurikawa Ana, que estaba cortando como un tesoro viviente en Susanoo, y la calma única de la niña la hizo suspirar por la situación actual en la ciudad de Shinjuku. Es bueno que todos hayan sido evacuados de la ciudad de Shinjuku, de lo contrario, realmente no sé cuántas vidas estarán involucradas. ¿Sí, sí? Al escuchar a Yotsutani Miko decir esto, Yuri Chuanwei retrocedió como si acabara de reaccionar. Al final, esto es la realidad, no una película. El mundo de los hechizos es más peligroso de lo que crees. Pero afortunadamente, el protagonista de la imagen está a su lado y tanto Miko Yotsutani como Yurikawa están sinceramente felices. Es por eso que el gobierno ha adoptado políticas, por un lado, para proteger a la gente común y, por otro lado, para ocultar el hechizo y evitar que nazcan más emociones negativas en la sociedad. Después de que Xia Chuan explicara, de repente se echó a reír. Es solo que no sé cómo terminará todo allí esta vez. Sorprendentemente, las chicas no le preguntaron a Xia Chuan por qué peleó con el maestro de hechizos. No hablé sobre el daño causado por Xia Chuan. No me importa si está bien o mal, siempre y cuando Xia Chuan esté bien. Eran casi las nueve. Como tenía que ir a la escuela al día siguiente, Yurik Chuanua se despidió y se fue a casa. Yotsutani, que originalmente quería quedarse un poco más, pensó en su exposición anterior y salió de la casa de Xia Chuan con él. Los dos caminaron juntos a casa. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Compré algunos bocadillos de la casa de Xia Chuan y Yurik Chuanua no tardó mucho en probarlos. Caminando una al lado de la otra, Yotsuya Miko miró a su amiga que seguía igual de siempre, dudó un momento y no pudo evitar hablar. Xiaowa no tiene nada que preguntar. ¿Eh? Yurikawa miró a Xiang Miko con curiosidad. ¿Qué quieres preguntar? Al ver que Miko era un poco indescriptible, reaccionó y dijo. Oh, es la relación entre Miko y Xia Chuan. Ni siquiera pensé en eso, me sorprendió. Pero no es sorprendente pensar en ello más tarde, después de todo, el héroe salva la belleza o algo así, es como el cuento de hadas del libro. Al ver a Yurikawa cerrar los ojos como si estuviera pensando en una historia romántica, sus párpados saltaron levemente. ¿Eso es todo? Por supuesto, hay mucho más que quiero preguntar. Yurikawa respondió casi en segundos, dándose cuenta de algo, y de repente miró a Miko. ¿Eh? ¿Eso significa por qué puedo preguntar algo ahora? Es solo que no tienes que pensar en eso más tarde, así que es mejor explicarlo bien. He estado olfateando los chismes en el club, pero fuera de la privacidad de los demás, Yurikawa los ha estado presionando en mi corazón. En ese momento, con el consentimiento de Miko, de repente preguntó con un brillo en los ojos. Entonces Miko es realmente una heroína que conoció al príncipe azul después de salvar la belleza. ¿Y por qué la hermana mayor Shiyu y Yumiko son así? Las dos obviamente están en los brazos de Xia Chuan pero no dicen nada. Las comisuras de la boca de Hianzi se torcieron. Resulta que has estado fingiendo que no te importa. ¡Qué vergüenza decir tal cosa! Después de que Yurikawa terminó de hablar, miró expectante a Yotsutan y Miko. Hay tantas preguntas que hablaré de ellas una por una. En primer lugar, a mí, a ese le gusta, Shia Chuan. Y hay una razón por la que Shia Chuan abrió un aren. Todavía un poco tímido. Después de hablar sobre su relación, Miko pasó a hablar sobre las particularidades de Shia Chuan una por una. Desde que fue descubierta por Lily Chuanwa, simplemente no hizo nada, por lo que podría dejar ir a algunos en el club en el futuro. Así era, eso es. Después, Yurik Chuanwa de repente se dio cuenta. Efectivamente, el mundo del hechicero es tan especial. Pero Shia Chuan es tan poderoso que realmente puede imaginar la importancia. De su familia. Yurikawa miró a Yotsutan y Miko con ojos estrellados. Entonces, ¿dónde habéis estado tú y Natsukawa? Tomados de la mano y abrazando algo. Después de escuchar esto, Yurik Chuanwa no pudo evitar sacudir su cuerpo, mostrando directamente qué es la elasticidad. ¿Atrevido? Yotsutan y Miko miró a Yurikawa sin palabras, y al principio podría haber pensado que era atrevido. Pero como sabía que Mitsuko Miura y Kasumiga Okashiwa batearon honrones, sabía cuán atrás estaba. Entonces, lo que realmente quiere decir el patriarca es esto. Preguntó Yurikawa de repente en voz baja. Miko Yotsuya no se dio cuenta de que Yurikawa estaba un poco diferente de lo habitual en este momento. Después de escuchar esto, recordó su respuesta anterior a Yurik Chuanwa y explicó con cierta vergüenza. Eso es lo que significa, pero simplemente no quiero involucrar a Shia Orwa. Al escuchar esto, Yurik Chuanwa bajó la cabeza y sus dedos índices se entrelazaron y giraron hacia arriba y hacia abajo. En realidad, si a todos no les importa, a mí no me importa. Punto 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 punto, vi a Miko mirándose a sí misma con una cara muy amplia. Yurik Chuanwa levantó la mano avergonzada por un momento para bloquear la mirada atónita de la otra parte. No me mires así. Vamos, esto es casi un movimiento de confesión, y Yotsuya Miko siente que ni siquiera necesita preguntarse a sí misma. Y al ver que Miko no hablaba, Yurikawa Ana también comenzó a explicar sus pensamientos. Shia Chuan suele ser muy amable y amigable con la gente, y a menudo me da bocadillos deliciosos o algo así. Y el maestro Gam Yuan Zino dijo también que es mejor para mí seguir a Shia Chuan durante mucho tiempo con un físico tan especial. Yotsuya Miko todavía no respondió, e incluso ella no se dio cuenta de que Shia Orwa tenía una gran impresión de Shia Chuan en privado. Cogió su teléfono, sin saber si explicarle a Yumiko y Shiyu. Y la imagen regresa a la casa de Shia Chuan. Después de ver que Yurikawa y Yotsutani Miko se habían ido uno tras otro, Kazumiga Oka Shiyu no pudo evitar levantar las cejas y miró a Miura Yuriko. Todos se han ido a casa, ¿no regresará Yukiko? ¿No volviste tú también? Los dos sostenían cada uno un brazo de Shia Chuan. Con Shia Chuan acostada en el sofá, los ojos turquesas de Miura Yuriko miraron directamente a Kazumiga Oka Shiyu. Los ojos color burdeos de Kazumiga Oka Shia también miraron directamente a Miura Yuriko. Entre los ojos de las dos mujeres, vieron vagamente algunas chispas salpicando. Ya he saludado a mi familia hoy, así que puedo quedarme afuera por la noche. Puedo tres, cinco, si quiero. Los dos no querían dejarse mutuamente. Esta noche es noche buena y Kazumiga Oka Shiyu originalmente planeó echarle un buen vistazo a Shia Chuan después de su regreso. Especialmente después de ver la imagen del recuerdo, me picaba aún más, ¿cómo podría ser posible rendirse e irse a casa? Miura Yuriko no tenía ninguna idea al principio, pero después de ser estimulada por Kazumiga Oka Shiyu. De todos modos, todos conectaron honrones y, más de una vez, ella piensa que ya no es una Shia y Shiyu panidosa o algo así. Yukiko es realmente una típica ingrata. Kazumiga Oka Shiyu se burló. Es sólo una cuestión de pedir algunas opiniones, ¿puede esto considerarse un gran favor? Naturalmente, sabiendo lo que dijo, los ojos de Miura Yuriko eran tan agudos como los de un arcón, y no nos retrocedieron en absoluto. Ninguno de los dos pudo ayudar a nadie, y al final, ambos miraron hacia Shia Chuan. Shia Chuan, Shia Junio. ¿A quién dices que quieres elegir? Shia Chuan no es un novato que acaba de abrir el campo Shura, por lo que naturalmente sabe que lo más tabú en este momento es elegir a una de las dos mujeres. No importa de quién tomes partido. Entonces, bajo la mirada de los dos, Shia Chuan de repente comenzó a suspirar. En realidad, hoy estoy muy feliz. A través de la experiencia de hoy en la ciudad de Shinjuku, no sólo me divertí mucho, sino que también comprendí más claramente mis propias fortalezas. Ser el más fuerte no se trata sólo de eliminar cualquier amenaza, sino que también puedo proteger vuestras vidas de estas peligrosas realidades. Mientras hablaba, Shia Chuan apretó un poco las manos e incluso llevó a las dos chicas a acostarse en el sofá. Así que es un día raro y feliz, así que ¿por qué no lo haces un poco más divertido? En el campo de batalla en Shinjuku, Tokio. Con el final de la caminata nocturna de Yaki, los hechiceros también comenzaron a limpiar el sitio irreconocible. No sólo para reparar el edificio de vidrio dañado, sino también para limpiar los hechizos muertos. Porque esta vez se trata de toda el área de Shinjuku, y también se trata de 100 fantasmas con una gran cantidad de mantra kundalini. La enorme carga de trabajo ha obligado incluso a muchos heridos a incorporarse a los trabajos mediante la técnica de inversión del cristal doméstico. Obviamente, él sólo es responsable de purificar el espíritu del hechizo y, por cierto, después del resultado, tiene que limpiar el campo de batalla. Nanami Kento maldijo con resentimiento. ¡Qué día de mierda! Este tipo de horas extras simplemente le recordaba los días en que era explotado por todo el malvado capitalismo. Atsushi Kusakabe, que estaba a un lado, escuchó, dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro, luego señaló a Satoru Gojo, que estaba ocupado en el centro de la explosión, y sacudió la cabeza. Al ver que la otra parte estaba usando la técnica para transportar una gran cantidad de cemento terrestre y cubrirlo para reparar la carga de trabajo de las carreteras circundantes, Nanami Kenren extendió la mano, se tocó las gafas y no volvió a quejarse. 1. Parece que todo está a la vista. No fue hasta unas horas de mucha actividad que los trabajos de restauración estuvieron casi terminados. Parecía que estaba a punto de morir de agotamiento, y luego de regresar al salón, Satoru Gojo se dejó caer directamente en su silla y se quejó. No sé qué hacer con tanta estupidez. Todos los edificios en un radio de unos pocos kilómetros han sido destruidos, incluso si se repara el bache, ¿no sigue cubriendo y robando la campana? La polilla de la noche dio un paso adelante y le dio una bofetada en la cabeza al otro hombre. Naturalmente, fue bloqueado por el hechizo de límite infinito. Si no puedes mover las manos, sólo puedes mover la boca. No te quejes aquí, sólo somos responsables de lo que tenemos que hacer y alguien de arriba se encargará de ello más tarde. Y tú también tienes parte en esta destrucción. Eh. Gojo Satoru primero se burló y luego dijo superficialmente. Sí, sí, sí. Al ver esto, la polilla nocturna Zengrao de repente se enojó, pero no había nada que pudiera hacer con la técnica de este tipo, y no era la primera vez que hacía esto, por lo que finalmente se soportó. Aparte de eso, tengamos una reunión. Gojo Satoru naturalmente sabía a quién se refería ese tipo. Pronto. Parece descender con el aviso de la polilla nocturna. Los hechiceros que habían peleado antes con Shiachuan, Atsuya, Kusakabe y Nanami Kento entraron a la habitación uno tras otro. Por otro lado, hay universidades y aulas de alto nivel como Noctuidae Geongido, Rakuya Hikashin, Iriglas y Anjejeime. Al mirar a las personas que entraron a la sala de conferencias una tras otra, Gojo Satoru no pudo evitar preguntar. Ese tipo estaba más traumatizado. Geriglas tenía una colilla en la mano. Incluso si estoy invirtiendo la técnica, necesito descansar un poco. Aún no sé qué hizo ese tipo. Solo sé que después de que Don Tan lo miró, inmediatamente se volvió así. Dijo Atsuya Kusakabe, con una expresión persistente en su rostro. Nigmota sintió solemnemente y miró a Satoru Gojo desde el centro. ¿Cómo? Y la gente también sabía de quién estaba hablando la polilla nocturna. Pero debido a que la información de Shia Chuan aún no se ha recopilado. ¿No es eso obvio? Gojo Satoru no pudo evitar levantar la mano y suspiró. Es realmente fuerte. Incluso creo que puede ganar sin utilizar la técnica del gigante. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Al ver a Satoru Gojo decir esto, todos los hechiceros presentes parecieron atónitos. Incluso si Satoru Gojo pierde, no es tan sorprendente como sus palabras actuales. El Gojo Satoru, que siempre ha sido el más fuerte en sus oídos y siempre ha sido un cielo y tierra, solo yo, diría esas cosas. Incluso la familia generalmente indiferente en el vaso, en este momento, el cigarrillo no pudo evitar caer inconscientemente de su boca. Oye, Rojo, no te van a derrotar y no tienes confianza. ¿Eres? La polilla de la noche no pudo evitar hablar. Eh. Al escuchar esto, Satoru Gojo no pudo evitar gritar. ¿Cómo es esto posible? No es tanto una pérdida de confianza en uno mismo, sino una profunda comprensión de lo que significa estar fuera de la gente. Satoru Gojo miró su puño cerrado. Su propia técnica sin límite inferior, Kan, el, estilo del vacío e incluso expansión del reino. Ha utilizado casi todas las habilidades que ha cultivado a lo largo de los años. Pero al final, estuvo en una situación unilateral de principio a fin y, como dijo la otra parte, no logró hacerla sentir feliz. Nunca había sentido una disparidad tan grande y se sentía indescriptiblemente feliz en su corazón. ¿Entonces ese tipo no tienes ningún medio? Aunque estoy muy descontento con el personaje de Gojo Satoru, Rakuya Hikashin sabe lo que Gojo Satoru representa para el mundo de los hechizos. Si ni siquiera él puede hacer nada, será una reorganización importante. Incluso pensando que la otra parte estaba del lado de Shia Youji esta vez para la caminata nocturna de los 100 fantasmas, no pudo evitar sudar frío por el futuro de la humanidad. Aunque parece ser Natsubuki en este momento, Gojo Satoru todavía conoce su posición y ocasión. Comenzó a analizar sus batallas. Todas las técnicas de ese tipo son activadas por sus ojos. En mi pelea con él, el oponente usó un total de tres técnicas. Llama Negra, que no desaparece antes de que el objetivo se queme, un gigante que transforma el maná en un gigante con un aterrador poder destructivo y poder defensivo, y un extremadamente extraño. Habilidad Espacial, contando la situación de todo Aoi, la otra parte tiene cuatro técnicas poderosas. Y ya sea Mikann o él, no hay manera de dañar la técnica gigante de ese tipo, ese tipo también puede directamente usa el espacio para atravesar el reino y no hay una técnica de límite inferior, e incluso mi forma virtual puede captarla con medios espaciales. Mingming se apoyó frente a la mesa de conferencias con las manos cruzadas y explicó con una expresión seria en su rostro. Esa técnica espacial es realmente extraña, parece poder ingresar al espacio para lograr la virtualización, de modo que todos los ataques fuera del espacio son ineficaces. Raku Yajillo Shishin guardó silencio por un momento y preguntó implacablemente. Si Ange y yo damos ustedes son maná, ¿podrán derrotarse unos a otros? Tanto él como Ange pueden aumentar el maná en forma de hechizo, lo que puede expandir directamente el poder del hechizo de un hechicero individual varias veces. Al escuchar esto, Gojo Satoru no pudo evitar pensar. Si actúa sobre lo virtual y lo real, es realmente posible romper la protección gigante del oponente, pero también tiene que prevenir la capacidad espacial del oponente. Si lo agarran nuevamente, ¿no será pesado? En ese momento, el templo Zen Naobiren, que había estado en silencio antes, habló. Quizás haya una persona que pueda contrarrestar el hechizo espacial del oponente. Todos los hechiceros lo miraron. Satoru Gojo inmediatamente interrumpió. Es ese tipo de Kim Ji. Si quieres que abra el reino, debería poder ser un saco de arena que no tenga miedo. Eres un cabrón. Angeji no pudo evitar quejarse. Probablemente sabía el motivo de la interrupción de Gojo Satoru, pero por lo que pensaba en su corazón, tosió ligeramente y dijo. Estoy hablando de Megumi, esa niña. Cuando lo escucharon, supieron de quién estaba hablando. Megumi Fusiguro, un pequeño diablillo que fue ayudado por Satoru Gojo, se convertirá oficialmente en estudiante de primer año en la escuela secundaria Jujutsu el próximo año. Tal vez algunas personas no lo sé, pero Megumi Fusiguro en realidad tiene la sangre de mi familia Zen. Naobi del monasterio Zen comenzó a narrar. Ese niño heredó la técnica ancestral más fuerte de mi familia del monasterio Zen 10 hechizos de sombras. Debido a que la técnica ya se ha hecho pública, todas las personas presentes son maestros de hechizos de alto nivel, y todos no es ajeno a hacer un hechizo. Es una técnica que puede convocar a un dios para luchar. Es solo que, como cabeza de familia, la gente del templo Zen Naobi tiene información más precisa sobre los dioses chinos. La razón por la que esta técnica se considera la más fuerte en la academia Zen es porque entre los 10 tipos de hechizos de sombras, hay 8 generales dioses con espadas, Demon Shulu. Leian Giasen se puso de pie en estado de shock por un momento. Demon Void Luo. Al ver esto, además de Satoru y los demás, Ange y Nanami Kento no pudieron evitar preguntar. Demon Void Luo es muy fuerte? El templo Zen Naobi respondió. La generación anterior de maestros de la familia Goho con 6 ojos y sin límite inferior, es decir, los maestros de la familia del templo Zen con 10 hechizos de sombras, se han ido, y el iniciador es el Demon Void Luo. A. H. Anukaime y Nanami Kento no pudieron evitar mirar a Satoru Goho con sorpresa. Puede considerarse como una ola de fama para la academia Zen, y la academia Zen Naobi explicó la habilidad del Demon Void. La magia del Demon Void es que tiene la capacidad de adaptarse a todas las cosas del mundo y, naturalmente, también puede adaptarse a la extraña habilidad espacial. Fue solo después de decir esto que todos pensaron en esta posibilidad. ¿Entonces todavía quieres ponerle el tesoro a Fusiguro Megumi? Aprovechando esto, el monasterio Zen Naobi dijo. Los 10 hechizos de sombras son las técnicas heredadas de la familia del monasterio Zen, y si quieres que el niño crezca más rápido, creo que debes dejarlo regresar con la familia del monasterio Zen. Espera, espera. Goho Satoru se dio la vuelta e interrumpió directamente, y el impulso en un instante también hizo que la gente del templo Zen Naobi inconscientemente no se atreviera a mirarse entre sí. Hablemos primero de Megumi, ese tipo está creciendo bien bajo mi entrenamiento y los registros de los 10 hechizos de las sombras no son exclusivos de tu familia Zen. Después de reprimir los pensamientos del templo Zen Naobi, Goho Satoru suspiró con las manos extendidas. ¿Es necesario que estés tan nervioso? Rakuya Hikashin miró a Satoru Goho. No es poca cosa. Ese tipo está con Shia Yohie, ¿quieres sentarte y ver el fin de la humanidad? Al escuchar esto, Satoru Goho de repente se echó a reír. ¿No dije que ya reaccionaste? Señaló a Rakuya Hikashin y miró al director de la escuela secundaria de Kioto con una sonrisa y una expresión de llanto. Sintiendo que su amigo estaba un poco avergonzado, Nocturnal Mot abrió la boca y lo reganó. Goho. Lo siento, lo siento. Goho Satoru sonrió y se disculpó sin sinceridad. Es solo que no esperaba que lo que dije fuera tan obvio, y todavía hay gente que insiste en buscar estúpidamente problemas para llamar a la puerta. Pero con lo que estoy hablando, debes saber que el otro lado simplemente estuvo jugando contigo desde el principio. Si hablaras en serio, ¿seguiría siendo como es ahora? Con la excepción de Satoru Goho, hubo algo de silencio en la habitación. Shen Ming también dijo en este momento. Eso es cierto, solo está jugando con nosotros, y la otra parte apareció esta vez porque aceptó el pago de Shia Joujie, pero él personalmente admitió que era un individualista. Así es. Esto era algo que Goho Satoru no sabía y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Sabes cuál es la recompensa? Debería ser el espíritu de hechizo que tiene Shia Joujie. Atsuya Kusakabe analizó. Le pregunté a ese tipo cuánto tenía que pagar para que la otra parte se fuera, y su respuesta fue un espíritu de hechizo especial. Al escuchar esto, las otras personas en la sala de conferencias no pudieron evitar sentirse desconcertadas. Este tipo de cosas que le disgustan al mundo, ¿es algo que un hechicero necesita para eliminar a su objetivo, y cómo es posible que alguien todavía lo necesite? ¿Podría ser que la otra parte sea igual que Shia Joujie? Pero la otra parte no utilizó ninguna manipulación de hechizos. Veo. Satoru Goho habló de repente e inmediatamente llamó la atención de todos. No es de extrañar que haya pensado antes, a juzgar por los antecedentes de Jie, el número de caminatas nocturnas de los 100 fantasmas realizadas esta vez no es demasiado pequeño, aunque es posible ocultar algunos. Frente a las miradas de todos, habló. Quiero decir, si lo es, ¿es posible que pueda aumentar su fuerza absorbiendo espíritus de hechizos? Se puede hacer esto. Anson Gimeno pudo evitar hablar y luego descubrió que no estaba de acuerdo con su afirmación. Después de todo, si esto es posible, entonces no solo puede vincular la cuestión del espíritu del hechizo y Shia Joujie, sino también explicar que la otra parte obviamente tiene una fuerza tan aterradora bajo su apariencia joven. Nick Mott asintió. Este es un punto que vale la pena informar y, desde el punto de vista del análisis, la otra parte no es un maestro de maldiciones con intenciones maliciosas hacia nosotros. Pero no se puede negar que también es extremadamente peligroso. Yrigla se cortó el pelo. Si Jai continúa usando el espíritu del hechizo como recompensa, todavía estará en el lado opuesto a nosotros. Los viejos en la cima tendrán una manera. Hablando del alto nivel de hechizos, Satoru Gojo sacó la lengua y expresó descaradamente su disgusto por el alto nivel. Después de todo, en la academia de hechizos, realmente hay personas que han recolectado espíritus de hechizos de grado superior. No pude ocultar mi sorpresa y miré a Gojo Satoru. ¿Realmente existe uno? Lea la novela violenta, vaya a Feilu Novel Network. Gojo Satoru asintió. Pero hay más de uno en la biblioteca tabú de la escuela secundaria. La polilla de la noche estaba a punto de decir algo, pero de repente vio a Leyan Shihia estirarse y caminar hacia la puerta de la reunión. La reunión aún no ha terminado. Caminando hacia la puerta, Leyan Temple Hia se envolvió la cabeza. Dado que se ha eliminado el espíritu de hechizo de grado superior, no hay necesidad de que esta reunión arroje más resultados. Como líder del ala conservadora de en la sociedad Jujutsu, sabía muy bien que los niveles superiores del Jujutsu sabían que eleccionarían con el tipo que podría derrotar a Satoru Gojo después de hacer un plan. Es solo que, ¿qué método de ortografía no funcionará? No sabemos su posición. Satoru Gojo, si puedes, quiero que te vuelvas más fuerte y que Megumi Fusiguro crezca rápidamente, si no puedes hacerlo, dejaré que la Universidad de Kioto te entrene tú mismo. Gojo Satoru agitó la mano sin ceremonias y dijo, no te preocupes demasiado, viejo. Rakuya Hikashin no dijo nada más, se dio la vuelta y salió para irse. Realmente no hubo sorpresas sobre el siguiente resultado. Después de todo, Gojo Satoru no puede contener a la otra parte ahora, y Megumi Fusiguro sí. Ni siquiera un estudiante de primer año de secundaria. Luego, después de que el nivel alto se ajuste al plan, necesito contactarnos a solas. Con la energía del hechicero en realidad, mientras tenga la apariencia de Shiachuan, no tomará mucho tiempo conocer información relevante. Pero en este momento, le corresponde a la polilla de la noche decir lo correcto. Inmediatamente, como si el maestro nombrara a los estudiantes en el salón de clases, a excepción de Gojo Satoru, no pudieron evitar mirar hacia otra parte. Con solo mirar a Gojo Satoru, la noche, buena, Mod Masamichi supo que este tipo no era confiable e ignoró decisivamente los brazos levantados de la otra parte para presentarse. Se dirigió hacia los otros hechiceros de primer orden presentes. Atsuya Kusakabe parece sentir la mirada de la polilla nocturna Masamichi. Dios, realmente no quiere entrar en contacto con ese monstruo. Entonces lo miró y luego fingió recordar algo. ¿Oh, sí? Ese tipo parece haber dicho que si tuviera la oportunidad, tomaría una taza de té con la señorita Hades o algo así. Atsushi Kusakabe ignoró la mirada deslumbrante de la mirada oscura e insistió en terminar sus palabras. ¿No es esto solo por cierto? Señor. Kusakabe. Stigian dijo con una sonrisa. Esto puede ser solo un comentario casual de la otra parte. No conozco a ese tipo en absoluto. Nick Mod miró hacia arriba. En ese caso, puedes contactar a la otra parte. ¿Qué estás bromeando? No haré este tipo de cosas. Dejaré que el jefe te pague por esto. Tengo que agregar dinero. El lunes fue un buen día. Por supuesto, sería más apropiada otra forma de decirlo. Como estaba de buen humor, estaba satisfecho con el clima de hoy. Shiachuan estaba acostado en la cama, como si todavía estuviera recordando lo que sucedió en Nochebuena. Originalmente, Shiachuan no tenía muchas esperanzas en sus palabras. Es solo que, en primer lugar, subestimó la fuerza de Miura Yuiko y Kasumiga Okashiyu, y en segundo lugar, también subestimó la bendición especial que trajo la Nochebuena y la imagen del recuerdo. Con todo, no solo se ha desarrollado aún más el estilo de juego de Shiachuan, sino que también se ha desarrollado aún más la cohesión de las relaciones familiares. Pero es como si ese momento no fuera este. Aunque jugué medio empujón y medio juego, jugué hasta medianoche. Pero las diversas operaciones vergonzosas en el juego ya han hecho que Miura Yuiko y Kasumiga Okashiyu no se atrevan a mirarse después del final. Naturalmente, todos se marcharon temprano. No dejó que Shiachuan disfrutara la sensación de poder sostener la almohada y entrecerrar los ojos por un rato después de levantarse. Ah. Shiachuan bostezó perezosamente, se levantó lentamente de la cama y comenzó a lavarse y ordenar. El lunes es el comienzo de una nueva semana. También es el comienzo de otra semana de reencarnación para que los estudiantes vayan a la escuela y los adultos trabajen. No hace mucho sonó el despertador. El capítulo 083, que recién se ha levantado ahora, está a punto de llegar tarde, no importa cómo se mire. Y sin embargo, su ojo derecho se convirtió en un remolino y Shiachuan desapareció directamente en el espacio alienígena de Kamui. No fue hasta que unos pocos espacios rápidos iban y venían que Shiachuan ya había llegado a un callejón deshabitado no lejos de Gao Zongwu. Se ha acostumbrado cada vez más a utilizar sus propias habilidades para facilitar su vida diaria. Es sólo que la vida diaria de hoy es diferente de la atmósfera del pasado. Debido a la primera batalla de Shinjuku, todo el neón casi explotó. Shiachuan siguió el flujo de personas hasta el salón de clases, tomó su teléfono móvil y buscó la información relevante. El acuerdo del gobierno para Shinjuku es sólo un simulacro de evacuación y, naturalmente, es imposible bloquear una zona urbana bulliciosa como Shinjuku durante mucho tiempo. Así que después de poco tiempo, el gobierno, que no podía calmar los agravios de la gente, no tuvo más remedio que reabrir la ciudad de Shinjuku. Naturalmente, hay un gran espacio en blanco que se hace especialmente evidente en los edificios de gran altura. En un diámetro de casi 10.000 metros, todos los edificios y mobiliario urbano anteriores han desaparecido. De repente, sólo quedó una gran extensión de tierra abierta. La reescritura del mapa provocada por los imaginarios Shikiru y Susa fue tomada desde varios ángulos y las fotos se volvieron virales. De repente apareció un espacio en blanco en Shinjuku, Tokio, y el mapa fue reescrito por medios misteriosos. Esa luz blanca, debe ser que el gobierno está probando algún arma peligrosa. Maldito personal del gobierno me da a Sepuku para enmendar a toda la gente. ¿Qué diablos esconde el funcionario del gobierno, dímelo claramente? Es una superpotencia. Sólo las superpotencias pueden hacerlo. Shiachuan lo miró de un vistazo, y la mayor parte del artículo estaba poco a poco lleno de energía negativa. Durante este periodo, también hubo algunos discursos de personas sin hogar en Shinjuku. Y parece que bajo presión, la alta dirección de Tokio también emitió un aviso de disculpa. Es sólo una descripción general de la cadena de explosiones de laboratorio, y todas las obligaciones serán compensadas y atendidas posteriormente. Naturalmente, nadie compró el aviso de información aparentemente falsa. Sin embargo, tras el anuncio de este aviso, la alta dirección en Tokio actuó como si se hicieran los muertos y no explicó demasiado sobre el asunto. Obviamente, tenía la intención de engañar al asunto con el tiempo. Esto es lo que siempre han hecho esas personas de alto nivel, pero es mucho más aburrido de lo esperado. Shiachuan tomó su teléfono y caminó hacia el salón de clases. Buenos días, Natsukawa-san. Buenos días. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Hola, Shiachuan. Hola, Yui. Oye, Natsukawa, ¿has leído las noticias de Shinjuku? Es una locura explotar. Shiachuan saludó mientras saludaba superficialmente a los chicos que estaban comenzando el tema. Mírenlo, ¿no es sólo una explosión en cadena en un laboratorio? Hay menos incidentes de este tipo de explosión de gas. ¿No, realmente lo crees? Al escuchar las palabras de Shiachuan, alguien del lado del niño no pudo evitar cubrirse la cabeza y gritar. ¿Qué explosión de laboratorio puede alcanzar un alcance de miles de metros, y no hay incluso restos de edificios o cosas similares? Sí, hay blogueros conocidos que han dicho que ni siquiera las armas grandes pueden solucionar esta situación, y combinado con el vídeo de la luz blanca, sólo se puede hacer con superpoderes. Todo es escuela secundaria, y hay un grupo de pacientes de secundaria. ¿Cómo puede haber superpotencias en el mundo? Después de escuchar esto, las chicas que saludaron a Shiachuan se quejaron burlonamente. No necesariamente. Shiachuan se detuvo de repente, se dio la vuelta y chasqueó los dedos generosamente. En realidad, yo también tengo superpoderes. Al escuchar esto, el grupo femenino que se había burlado de otros niños antes inmediatamente cambió de actitud. Creo eso. La superpotencia de Shiachuan es guapa. Sí, sí, y los deportes también son muy versátiles. Ayamaes tampoco está mal. Se siente mejor que Shiachuan. Shiachuan sonrió y acarició a las personas que le bajaron la cara. No estaba interesado en hablar de ningún superpoder, y después de usar qué tipo de medios diferenciales para silenciarlos. Más que cualquier otra cosa, ahora está más interesado en el estado de Yukiko. ¿Oye, Yukiko? Shiachuan se sentó y giró la cabeza para mirar, como si estuviera avergonzado de lo que pasó anoche. Incluso cuando escuchó la respuesta de Shiachuan, Miura Yuiko solo respondió sin mirar atrás. ¿Sigues pensando demasiado en ayer? Shiachuan se levantó centímetro a centímetro. Todo nace una vez y se cocina dos veces, es bueno volver unas cuantas veces más en el futuro. ¿Cómo puede suceder este tipo de cosas más a menudo? Miura Yuiko miró hacia atrás y dijo con cierta molestia. De hecho, Kasumiga o Kashiyu la vio orando y suplicando misericordia. Incluso después de eso, no sé si ser feliz o llanto. Con solo pensarlo, sintió que era como una historia negra imborrable, y ya estaba avergonzada e incómoda de rodar por el suelo. Ustedes fueron los que pelearon primero. Shiachuan no se preocupaba por sí mismo, de todos modos, simplemente tomó la decisión final. Y Miura Yuiko, que recordaba claramente el proceso de ayer por la noche, se quedó sin palabras. Es genial al principio, pero luego me arrepiento mucho. Ella recordó la razón, y todo fue culpa de Kasumiga o Kashiyu, quien fue el desvergonzado primero. Me obligaron a ser estimulado. Shiachuan sonrió en silencio, estaba ansioso por saber cómo reaccionaría cuando se levantara en el club. Así es. Hablando de clubes. Shiachuan de repente pensó en algo. Hablando de eso, hoy debería haber un visitante inesperado en el departamento de espíritus. Sin embargo, ni siquiera era hora de ir al club después de la escuela. Shiachuan vio afuera de la puerta del salón de clases, y Mai Sakurajima, que vestía uniforme escolar, entró directamente. La apariencia sobresaliente con la llamativa seda negra hizo brillar los ojos de Shiachuan. En ese momento, ya era clase, pero la escena en la que de repente entró al salón de clases extrañamente no atrajo la atención de nadie. Atención. Mai Sakurajima se paró directamente frente al escritorio de la maestra, ignorando a la maestra que agitaba tiza en la pizarra. No fue hasta que vio a Shiachuan junto a la ventana que sus ojos se iluminaron y se acercó apresuradamente. De pie frente al escritorio, Mai Sakurajima miró a Natsukawa en su asiento y dijo. Te estoy buscando, Natsukawa. En palabras, incluso el nombre de Shiachuan ya se conocía. Obviamente, antes de que llegara el momento de las actividades del club, Mai Sakurajima ya había encontrado la información y la clase de Natsukawa a través de su particularidad. Shiachuan levantó la cabeza. Este compañero de clase, me estás bloqueando. Mai Sakurajima se sorprendió aún más gratamente cuando escuchó esto, así que simplemente levantó sus piernas de jade envueltas en medias y se sentó directamente en el escritorio. Miró a Shiachuan con ojos llameantes. Eres realmente especial. En este sentido, Shiachuan lo miró sin ceremonias antes de continuar. Recuerdo haberte dicho que el lugar designado debería ser el departamento de eliminación de espíritus. No puedo esperar. Mai Sakurajima dijo. Solo quiero saberlo ahora. Todo sobre mí ahora, ¿cuánto sabes? Inmediatamente después de recordar algo, se presentó. Mi nombre es Mai Sakurajima, Mai Sakurajima de Mai Sakurajima, Mai Sakurajima. Shiachuan se reclinó en la silla detrás de él, sus ojos parecían estar mirando a Mai Sakurajima al frente de él. Entonces, la misteriosa Mai Sakurajima, resultó que eras tú. Soy yo. Mai Sakurajima no lo niega. La sensación que causó antes fue solo para que todos la notaran, pero ahora parece que solo Shiachuan frente a ella puede verla. ¿Natsukawa? Miura Mitsuko, que estaba a un lado, notó algo, se dio la vuelta y preguntó con sospecha. ¿Estás hablando solo? Mai Sakurajima giró la cabeza y miró a Miura Yukiko. No pudo evitar mostrar una expresión de impotencia en su rostro. Incluso si habla con Shiachuan, quien puede verse a sí misma, los demás no pueden percibir su existencia. Sin embargo, al menos en comparación con su desesperación anterior, tiene esperanza frente a ella. Natsukawa se rió y le explicó a Yukiko. No estoy hablando conmigo mismo, sino con la misteriosa Mai Sakurajima. ¿Eh? Miura Yukiko se sorprendió por un momento, pero pensando en la particularidad del mundo, todavía miró al lado de Shiachuan. Realmente no puedo ver nada. Mientras hablaba, miró a la maestra de arriba y luego extendió la mano frente a Shiachuan y saludó. Sin siquiera sentir ningún toque, Miura Yukiko no pudo evitar hablar. ¿Estás segura de que no estás bromeando? ¿Por qué no sentí nada? Al ver esto, Shiachuan dijo con una sonrisa. Ahora te está observando frente a ti. ¿Kuke? Miura Yukiko inmediatamente se echó hacia atrás. ¿Por qué me miras? Mai Sakurajima, que estaba observando a Miura Yukiko, rápidamente se dio la vuelta y explicó. No tengo ningún pensamiento especial, solo escuché su conversación contigo y quería ver si había algo especial, pero parece ser una persona normal. Natsukawa luego le transmitió esto a Yukiko. Este último escuchó y asintió comprendiendo. Es solo que no hay nada frente a él, no puede verlo ni tocarlo, pero aún tiene que confirmar que hay una persona frente a él en su conciencia. Miura Yukiko solo sintió una rareza indescriptible en todo su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la situación con Mai Sakurajima? ¿Es la misma situación causada por hechizos como Mikoshi Aowa? ¿Hechizos? Después de escuchar las palabras de Miura, Mai Sakurajima no pudo evitar mirar a Natsukawa y repitió una palabra con sospecha. Shiachuan asintió en respuesta a la pregunta de Mitsuko, luego miró a Mai Sakurajima y dijo. Pero antes de eso, hablemos de tu situación actual. ¿Quieres estar aquí? Mai Sakurajima no pudo evitar mirar a su alrededor. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Ella realmente quería que Shiachuan la ayudara a resolver su problema, pero aún así era en clase. Ella no quería cierta información, dijo. De repente se vio eclipsada por la voz del maestro en el escenario cuando habló sobre el conocimiento clave. Realmente no es un buen lugar. Después de que Shiachuan lo pensó, se levantó directamente del escritorio. Entonces ve directamente al club conmigo, viene Yukiko. Yo no voy. Miura Yukiko quería ir al principio, pero no podía escuchar lo que Sakurajima Mai estaba diciendo, y tuvo que enfrentar esa rareza, así que se negó. No lo forzó, Shiachuan se levantó del escritorio, abrió la puerta trasera y salió. Al ver esto, Mai Sakurajima también lo siguió rápidamente. Es solo que notó que las acciones de Shiachuan extrañamente no atrajeron la atención de los demás. Mai Sakurajima no pudo evitar preguntar. ¿Puedes hacer que todos sientan tu presencia también? No es que no puedan sentir mi presencia, sino que cambia sus percepciones. Shiachuan dijo casualmente. Es como si saliera del aula directamente hace un momento, pero a los ojos de los demás en el aula simplemente ahora. Mai Sakurajima asintió como si no entendiera. Espera un minuto. ¿Puedes cambiar la percepción de los demás? Mai Sakurajima inmediatamente se emocionó. Esta habilidad, ¿puedes ayudarme? Shiachuan no respondió y caminó hacia el frente del departamento de extracción de almas con Mai Sakurajima, y después de filtrar la magia que él mismo había dejado frente a la puerta, Shiachuan empujó la puerta hacia adentro. Mai Sakurajima lo siguió. Pronto estuvo asombrada por el ambiente hogareño frente a ella. Simplemente siéntate. Mai Sakurajima se sentó obedientemente en el sofá, su mano no pudo evitar presionar la suavidad del sofá, y luego de confirmar que era cierto, habló con interés. ¿Cómo se hace esto? He estado aquí antes, pero está claro que era como el salón de clases de un club normal, y no era así en absoluto. Shiachuan sirvió simbólicamente una taza de té caliente para Mai Sakurajima y luego habló. ¿No te lo dije antes, cambiar tu comprensión? Por supuesto, tengo que explicarte de antemano, esto solo puede cambiar la imagen y percepción que otros aceptan y ven. Y Mai Sakurajima, parece que no existes. En el mundo actual, este método no puede ayudarte. Y tu problema es bastante serio. Mai Sakurajima escuchó esto. Incluso los delgados de dos blancos que sostenían el té caliente temblaban levemente, lo que indica la confusión y el miedo en el corazón de la niña. Al ver esto, Shiachuan también sintió que se había logrado el objetivo. Después de todo, no tiene ninguna conexión sustancial con Mai Sakurajima. Si quieres que te paguen más tarde, naturalmente tendrás que exagerar un poco el problema. Es grave, pero no deja de tener solución. Al menos por ahora, todavía no eres visible para mí. Mai Sakurajima inconscientemente levantó la cabeza. Con Shiachuan frente a él, de hecho no es inútil. El estado de ánimo volvió ligeramente a la normalidad y Mai Sakurajima también se abrió a Natsukawa y le contó sus experiencias pasadas y sus enredos internos. De hecho, desde que era muy joven, debuté como estrella infantil, y luego también comencé a aparecer en televisión y a hacer películas, y he estado viviendo a plena vista, y otros me han notado dondequiera que vaya. Si al principio estaba bien con eso, gradualmente me cansé de no poder vivir como una persona normal. Hablando de esto, la voz de Mai Sakurajima era un poco más débil. Shiachuan no interrumpió nada, este tipo de problemas es así para la mayoría de las celebridades, después de todo, no sólo está muy preocupado por los demás, sino también por la existencia de paparazzi que viven al margen de la vida de las celebridades. Mai Sakurajima continuó. Así que un día comencé a tener la idea de querer que los demás me ignoraran. Aunque fue sólo un deseo repentino que pedí, no esperaba que de repente se hiciera realidad hace un mes. Recuerdo vívidamente ese día cuando salí, el mundo parecía haber cambiado mágicamente, y los peatones en la calle realmente se olvidaron de mi existencia y me trataron como a una persona común y corriente, incluso si caminaba por la calle sin sombrero ni máscara, no me notarían. Al principio estaba feliz, pero luego comencé a encontrarme en problemas. Pude hacer algo de ruido para llamar la atención de la gente, pero cuando llegué atrás, no importa lo que haga o diga, la gente no se dará cuenta, no puedo comprar cosas, no puedo comunicarme con otros, y me convierto en una persona que está fuera de este mundo. Como para mencionar la siguiente situación que más temía, Mai Sakurajima no pudo evitar levantar las piernas y acurrucarse en el sofá. El problema no termina ahí, hace apenas dos semanas, de repente sentí como si hubiera llegado a otro mundo 713, y no sólo podía ver humanos normales, sino también fantasmas y espíritus malignos. Afortunadamente, estas cosas horribles no las siento como todos los demás, así que me siento vivo y coleando. Pero. Mai Sakurajima parecía dolida, cuando pude ver el fantasma, mi sentido de existencia empeoró lentamente, al igual que la compañera de clase de antes, ni siquiera podía tocar mi cuerpo en realidad. Tengo miedo de que algún día este mundo me abandone por completo y me convierta en un fantasma solitario en el verdadero sentido de la palabra. Detrás de este dolor de soledad hay una sensación de desesperación que poco a poco va surgiendo. Pero pronto, los ojos de Mai Sakurajima recuperaron su brillo y miraron a Natsukawa. Es por eso que hice un viaje especial cuando escuché las noticias sobre Shinjuku nuevamente, y afortunadamente, me alegré de que me acosaran nuevamente. No es una confesión, pero por ahora, Shiachuan, eres como mi esperanza. Bofetada. Al ver esto, el rostro de Mai Sakurajima estaba un poco avergonzado, pero después de todo, ella misma lo dijo. ¿Entonces puedes ayudarme? No importa cuánto te paguen. Al escuchar esta solicitud, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Shiachuan. Hay algunas situaciones que no se pueden resolver con dinero, así que no mencionemos eso por ahora. Shiachuan, que ya tenía un conjunto de habilidades de conversación, habló. Pero ya sé acerca de tu situación. El potencial para convertirse en un hechicero. ¿Lanzador de conjuros? Al escuchar las palabras de Natsukawa, Mai Sakurajima quedó desconcertada sin saberlo. Déjame decirte esto, hay muchas existencias en este mundo que la ciencia no puede explicar, pero más del 90% de ellos pueden explicarse mediante el concepto de maná. La raíz de tu problema y los fantasmas que ves son la encarnación del maná. A la antigua usanza, Natsukawa explicó que era la magia e información sobre el mundo de los hechizos. Puedes ver esos hechizos, lo que significa que tu cuerpo ha recibido los cambios provocados por el maná. Y tu situación especial ahora también es causada por tu técnica fuera de control. Por lo que yo puedo adivinar, probablemente sea sorprendentemente poderoso eliminar la existencia de observaciones. Entonces, puede ser que después de pedir un deseo, este hechizo se use inconscientemente en ti mismo, pero no puedes usarlo ni controlarlo, por lo que no puedes controlar el hechizo que ya ha comenzado. Mai Sakurajima. No fue hasta que lo digirió lentamente que sintió un suspiro de alivio en su corazón. No parece ser tan grave como pensaba y hay una manera de solucionarlo. Mai Sakurajima miró a Natsukawa con una mirada de esperanza. Entonces puedes enseñarme a usar maná. Aunque había otros hechiceros en el mundo de los hechizos, ella no conocía los ingredientes de esas organizaciones y no sabía cómo ponerse en contacto con ellas. Es más, en comparación con esas existencias desconocidas, a Xia Chuan frente a ella le resulta más fácil acercarse. Después de todo, fue Xia Chuan quien le explicó directamente su situación actual, y la otra parte le dio una sensación de omnipotencia. Es como si simplemente se lo preguntaras, no hubiera nada que no pudieras hacer. Aunque la idea es maravillosa, Mai Sakurajima la tiene en mente. Tengo un estatus muy alto en el mundo de los hechizos. Xia Chuan abrió la boca y sonrió. Si me eliges, ¿estás listo para aceptar el pago? Si Xia Chuan ya había pagado dinero antes, Mai Sakurajima ya había esperado los requisitos inusuales de la otra parte. Aún así, todavía tiene que preguntar. Entonces, ¿qué necesito dar? Ser parte de mi familia. Después de escuchar las palabras de Xia Chuan, Mai Sakurajima quedó atónita por un momento. Como si tres signos de interrogación mayúsculas aparecieran en su cabeza, pregunto. ¿Puedes explicar más claramente lo que esto significa? El mundo de los hechizos ha existido durante miles de años, por lo que desde entonces ha habido familias establecidas por las líneas de sangre y técnicas únicas de los maestros de hechizos. Son sólo mil años, tiempo suficiente para cambiar muchas cosas, y mi familia se ha arruinado por eso. Como si este fuera realmente el caso, Xia Chuan lo dijo razonablemente. Los lanzadores de conjuros son existencias extremadamente raras, a excepción de las familias que continúan a través del linaje, sólo hay unas pocas personas como tú que de repente se convierten en magos, e incluso millones de personas. Entonces, la recompensa por enseñarte maná es que te unas mi familia. Al escuchar la explicación y la recompensa de Xia Chuan, Mai Sakurajima no pudo evitar hablar. Así es. Ignorando directamente la expresión un tanto inaceptable de Mai Sakurajima, la respuesta de Xia Chuan fue muy sencilla. Este tipo de franqueza se debe naturalmente a que tiene suficiente confianza. No hablemos de mí, es así en el mundo de los hechizos. Por ejemplo, hay una escuela en el mundo de los hechizos, que es un lugar donde los estudiantes pueden dominar el maná y volverse más fuertes, pero también durante este periodo, te convertirás en un estudiante de hechizos, te despedirás de tu vida pasada y te embarcarás en una vida peligrosa y emocionante de hechizos de purga hasta que te gradúes. Esta situación en realidad no es diferente de unirse a una familia. Xia Chuan explicó que Mai Sakurajima había una opción para invadir lentamente. No quiero vivir así. Sakurajima respondió rápidamente. Todos estos son pensamientos que Miko y Mai Sakurajima tienen de repente cuando se convierten en hechizadas. Después de todo, a la mayoría de las chicas no les gusta moverse y, por lo general, tienen miedo de cosas terribles. Ya está viviendo una vida normal, ¿quién querría enfrentarse repentinamente a un monstruo aterrador y llevar a cabo un acto peligroso de purgar algo? Muy comprendida la mentalidad de Sakurajima Mai, Xia Chuan luego habló. Mientras seas un maestro de hechizos, este es un regreso inevitable al mundo de los hechizos. Pero mi familia es un caso especial, y la eliminación de los hechizos no es obligatoria en mi lugar, incluso si eres un hechicero, depende de ti decidir qué tipo de vida quieres vivir. Las palabras de Xia Chuan tienen la sombra de una tentación propagandística, y es obvio que Mai Sakurajima, quien ha sido reclutada, ya está un poco emocionada. Si quiere convertirse en hechicera para resolver su propio problema, tiene que elegir entre las organizaciones que dijo Xia Chuan, luego, naturalmente, elige la familia que dijo Xia Chuan. Es solo que pensar en lo que Xia Chuan dijo antes de que esta es la raíz del maestro de hechizos, este cambio en contraste hizo que Sakurajima Mai no pudiera evitar preguntar, ¿Por qué tu familia es un caso especial? Es sencillo. Si lees una novela violenta, ve a Fei Lu Nobel Network. Xia Chuan se reclinó en el sofá y levantó los dedos con confianza. El mundo de los hechizos permite a los nuevos lanzadores de hechizos aprender técnicas de combate para purificar los espíritus de los hechizos. Por un lado, es una recompensa por enseñar y, por otro lado, se puede considerar que te permite tener una capacidad de autoprotección. Debes saber que en un mundo tan peligroso como el mundo de los hechizos, incluso si eres un estudiante, eso no significa que estarás absolutamente seguro, y hay muchos casos de estudiantes que mueren en el maestro de hechizos. Pero, yo soy diferente aquí, después de todo, soy el hechicero más fuerte que jamás haya existido. ¿El más fuerte? Dijo Mai Sakurajima. El más fuerte. Xia Chuan sonrió con orgullo. Como soy el más fuerte, puedo garantizar fácilmente la seguridad y la vida de cada miembro de la familia, por lo que, naturalmente, puedo tomar la decisión que quiera. Bajo estas palabras, Mai Sakurajima pensó en algo y no pudo evitar decir. Esa situación en Shinjuku. Xia Chuan, naturalmente, no lo negó y asintió directamente. Fue causado por mí y otro maestro de hechizos. Entonces, Mai Sakurajima se miró profundamente. La confianza y la fuerza mostradas en este programa pueden no necesitar ninguna evidencia, Mai Sakurajima lo cree inconscientemente. Es simplemente difícil imaginar que ha habido todo tipo de hay escenas ruidosas en internet, y el iniciador está justo frente a ti. En ese nivel, la otra parte tiene la confianza para actuar imprudentemente en el mundo de los hechizos. Y elige las palabras de Natsukawa. No sólo puede aprender directamente del más fuerte. Hechiceros. La mente de la niña fue conmovida gradualmente por las palabras de Xia Chuan, y realmente no quería enfrentar el futuro que la asustaba. Entonces, Xia Chuan, ¿cuál es la situación de tu familia? Hablando del tema, Xia Chuan también mostró una expresión seria. Ya lo dije antes, incluso si soy el más fuerte, pero debido al tiempo, mi familia todavía está inevitablemente roto. Por el momento, sólo somos cuatro miembros de la familia, incluyéndome a mí. Mai Sakurajima estaba un poco sorprendida, porque este número fue realmente inesperado para ella. Pero este número también la hizo dar un suspiro de alivio, al menos no había mucha gente. Si realmente se unió a la familia de hechiceros como una persona común, ella todavía sentiría mucha presión. Es sólo que las siguientes palabras de Xia Chuan rápidamente hicieron que Mai Sakurajima se diera cuenta del verdadero rostro de la familia de Xia Chuan. Los otros tres también son estudiantes de la escuela, y una de ellas es Miura Yuiko, que conociste antes. Mai Sakurajima asintió, pero de repente pensó en la tabla de miembros de la sociedad de eliminación de almas que había leído no hace mucho, y una suposición surgió en su corazón por un tiempo. ¿Los otros dos son miembros de esta sociedad? Así es. Finalmente, Mai Sakurajima conoció la división de los miembros de la familia en boca de Natsukawa. A excepción de Natsukawa, los otros miembros son todas niñas, y todas son chicas hermosas y excepcionales. ¿Entonces todos tienen circunstancias especiales como yo? No del todo. Para decirlo tan claramente, ¿cómo es posible que Mai Sakurajima no conozca el significado de la familia Xia Chuan en este momento? Esto, no es sólo abrir una rehen. Como familia de hechizos, la reproducción es una prioridad absoluta. Dijo Xia Chuan como algo natural. Sin mencionar que ahora soy el único que queda en el linaje directo de la familia, naturalmente tengo que asumir una mayor responsabilidad. Responsabilidad. Pero. Mai Sakurajima quería decir algo más, pero realmente no podía refutarlo. Incluso debido a la información de que la otra parte es la más fuerte y la familia tiene un solo linaje, Mai Sakurajima también inventó otros. Conocimiento en su cerebro. Quizás sea precisamente debido al fuerte linaje que su familia es así. Es más, dado que su cuerpo era anormal, el mundo se ha vuelto anormal durante mucho tiempo, ¿cómo puede usar su conocimiento previo para pensar en esos lanzadores de hechizos que representan lo desconocido? Entonces Mai Sakurajima aceptó la declaración. Bueno, eso es exactamente lo que es. Miró a Xia Chuan y pensó en la llamada recompensa. Lo más importante es que ya no quiero vivir una vida tan desesperada y dolorosa. Ella no es una chica de sangre caliente de segunda clase, y no no quiero luchar contra esos monstruos peligrosos y repugnantes ni nada por el estilo. Entonces solo queda Xia Chuan frente a ella quien puede ayudarla y protegerla. Uno, dos, y al menos, la excelente apariencia e imagen de Xia Chuan frente a ella pueden cumplir con sus expectativas. Al ver la vacilación y la emoción de Mai Sakurajima, Xia Chuan sonrió y continuó agitando. Por supuesto, puedes estar seguro de que no tengo la costumbre de obligar a las niñas, y mucho menos aceptar ser miembro de mi familia. Esta frase no es del todo para hacer que Mai Sakurajima muerda el anzuelo. Aunque la sandía retorcida puede saciar la sed, en la situación actual, Xia Chuan ya no necesita saciar su sed, y garantizar la dulzura y el disfrute de beberla es la clave. Después en general, el harén es más que una excavadora despiadada. Las palabras de Xia Chuan hicieron que Mai Sakurajima, que ya estaba indecisa, se inclinara más a elegir en su corazón. Al menos con esta frase, el resultado fue mucho mejor de lo que esperaba. Entonces Mai Sakurajima tomó una decisión. Mientras puedas ayudarme, yo, estoy dispuesta a unirme a tu familia. Por supuesto, el negocio de mi familia es mi negocio. Consiguió la promesa de Xia Chuan, Mai Sakurajima aceptó los hechos. Pero anteponga a la familia o algo así con anticipación, y lo primero fue ver su situación actual. Mai Sakurajima lo esperaba con ansias. Entonces, ¿cuándo me enseñarás mana? Dado que eres especial, comienza hoy, por cierto, ¿por qué no te mudas a mi casa por conveniencia? Mai Sakurajima inmediatamente se puso alerta, ¿acaso no dijo todavía que no lo forzaría? Es por consideración a tu situación, después de todo, la vida será problemática hasta que domines los hechizos. Por supuesto, no importa si crees que el status quo está bien, no obligo a la gente. Aunque Xia Chuan lo dijo, ¿cómo podría la chica no tomar una decisión cuando escuchó esto? Mai Sakurajima luego dijo apresuradamente, si puedes, déjame quedarme en tu casa por un tiempo. Con motivo de la pausa para el almuerzo. Como de costumbre, todas las chicas iban al departamento de extracción de almas a descansar. Es solo que debido a una serie de eventos en Chebuena, todas las mujeres inesperadamente no quisieron venir hoy. Kasumiga o Kashiwa y Miura Yuiko no quieren verse por el momento. Después de todo, ambos son personalidades relativamente orgullosas, pero la apariencia más humillante la vieron el uno al otro y, naturalmente, les daba vergüenza hablar de este asunto por tiempo. Y Yotsu Yamiko se quedó en silencio debido a la repentina declaración de Yuri Chuanwa, y no fue fácil de explicarles a Shijui y Yumiko por un tiempo. Les anunció que habrá una nueva persona en el grupo familiar. Pero después de que Shijui Chuan envió ese mensaje al grupo familiar, todos todavía se reunieron en el departamento de extracción de almas. Debido a la codicia, después de comprar una gran porción de bocadillos, Yuri Kawakawa Ana y Yotsu Yamiko finalmente llegaron al club. Todos, compré muchos bocadillos para compartir. Empujando la puerta hacia adentro, Yuri Chuanwa la cuidó con vigor y al mismo tiempo puso una gran cantidad de tesoros en sus brazos sobre la mesa. Después de eso, miró hacia la comunidad y sintió claramente el silencio del pasado. ¿Qué les pasa a todos, tan callados? Yurikawa no pudo evitar decir. Hianzi en el costado se cubrió la cara y tiró con cuidado de la otra parte. Ua, siéntate primero. Por otro lado, Kasumiga Okashiyu y Miura Yuiko también intentaron inclinar sus cabezas lo más posible, deliberadamente sin mirarse en caso de que recordaran algo vergonzoso. Pero como pudieron venir con vergüenza, fue naturalmente por lo que dijo Shia Chuan en el grupo familiar. Entonces, ¿qué hermosa chica consiguió tu intimidad con Shia Junio? Kasumiga Okashiyu miró a Shia Chuan. Parece que todavía estás de acuerdo con la declaración de Tuaren. Mikoyotsuya pensó que el asunto había quedado expuesto, pero como amistad de amiga, aún así levantó la mano. Lo siento, hermana mayor Shiyu, Shiaowa me dijo ayer por la noche que a ella realmente le gusta Shia Chuan y que no le importa. Kasumiga Okashiyu y Miura Yuiko se miraron. Yuri Chuan estaba conmocionado, avergonzado y perdido. Mira, mira al hijo, ¿por qué lo dijiste de repente? También planeaba encontrar una oportunidad para expresarle su corazón a Shia Chuan en privado, pero no esperaba que Hianzi le contara este asunto directamente frente a todos. Ni siquiera se lo dijo con anticipación, por lo que no estaba en absoluto preparada. Para esta situación. Cuando Yotsuya Miko escuchó esto, miró a Yuri Chuan-wa con sospecha. Todavía no hay ningún Yuri Chuan-wa en el grupo familiar, por lo que el discurso de Shia Chuan, Yuri Chuan-wa, naturalmente, no lo sabe. Hianzi combinó la experiencia de ayer con la sustitución de auto, conocimiento, y después de ver las noticias de Shia Chuan, solo pensó que Shiaowa le había contado a Shia Chuan su corazón después de ayer por la noche. Mi amigo reaccionó sin estar preparado y, cuando lo vi, naturalmente me quedé desconcertado. Cuando Shia Chuan vio esto, suprimió temporalmente la idea de explicación, veamos la obra primero. Yurichuan-wa. Como si se hubiera esperado durante mucho tiempo, Kasumiga o Kashiyu miró a Yurikawa-wa con calma y no dijo nada. Miura Yuriko asintió. Después de todo, me uní a este departamento de eliminación de espíritus y ya lo esperaba. Es cierto, es solo que no esperaba que Shia Junio pudiera soportarlo inesperadamente, y tomó más de un mes para hacer un movimiento. Pensé que podría ser un poco difícil, pero no esperaba que Shiyu y Yuriko se aceptaran a sí mismos tan directamente. Yurichuan-wa estaba un poco conmovido y luego miró a Shia Chuan. Aunque normalmente soy más linda, también soy más tímida. Pero en ese momento, dijo con más audacia que Yanzi. No he estado en contacto con otros chicos, así que no sé qué es el gusto, pero mientras siga a Shia Chuan, me sentiré feliz y estaré muy feliz cuando pruebe los bocadillos que me dio Shia Chuan. Creo que siempre podré estar al lado de Natsukawa en el futuro, y también quiero ser feliz con Shiyu Senpai, Yumiko y Miko. Oh. No esperaba que mi amigo tuviera tanto coraje y perseverancia, y no pude evitar aplaudir su audaz confesión. Esto sigue siendo el caso de otras personas, a diferencia de mi, que solo se atreve a expresar mi corazón en privado. Yotsuya no tardó mucho en reaccionar. En este caso, ¿cómo puede ser cuando Shiaowa le expresa su corazón a Shia Chuan? ¿Podría ser que Kei entendió mal? Shia Chuan no esperaba que Yurikawa-wa hiciera un progreso tan rápido hacia ella. Debes saber que con motivo del cumpleaños de Yukiko, también se realizan eventos como el paseo nocturno de los 100 fantasmas. Por el momento, él es solo un maestro común y corriente de Yurikawa-wa, y de vez en cuando se alimenta según las preferencias de la otra parte. Pero, quizás ese sea el encanto de un buen chico. Shia Chuan suspiró para sí mismo. Pero es innegable que su propia excelencia y diversas experiencias son realmente muy letales para las chicas que todavía tienen sentimientos ignorantes. Entonces Shia Chuan sonrió. Por supuesto que no rechazaré a una chica excelente y hermosa como Hua. Bueno. Con un poder especial que supera a todas las chicas presentes, y la tolerancia y el poder curativo que solo una enfermera fuerte puede tener, no sé qué tipo de experiencia se sentirá después. Después de esperarlo con ansias en su corazón. Shia Chuan volvió al tema y dijo. Entonces, a partir de hoy, tenemos una nueva familia y es un día que vale la pena celebrar. Para Lily Chuan-wa, bajo la premisa de que todos tienen contacto, ya están acostumbrados a situación de la ren familiar, pero son relativamente fáciles de aceptar. Es más, Yurikawa-wa suele ser un personaje más simpático y no le dejó decir nada por celos en este momento. Como miembro de la familia, también te llamarés Shia-wa en el futuro. Al escuchar las palabras de Kasumiga o Kashi-yu, Yurikawa-wa inmediatamente asintió felizmente en respuesta. Por supuesto que no hay problema, hermana mayor Shia-yu. Es solo que realmente no hay nada de malo con estas palabras por sí solas, pero al ver la apariencia de Kasumiga o Kashi-yu como la aprobación de los mayores de la familia por los nuevos miembros, Miura-yuiko no pudo evitar hacer un puchero. Aburrido significa. ¿Qué quieres decir entonces? Como Yukiko llorando y suplicando misericordia, Miura-yuiko no terminó de hablar porque descubrió que la gente del club la miraba. Esta situación la calmó Kashi-yu instantáneamente, y rápidamente lo ocultó. Estamos hablando del contenido del juego. Eso es cierto. Kasumiga o Kashi-yu siguió para ponerse a cubierto. La trama de ese juego es un poco conmovedora. Shia-chuan, que lo sabía, se rió y no continuó agarrando el mango de las dos chicas en este momento. Entonces dale la bienvenida a Shia-owa y dale la bienvenida a otro miembro de la familia, Mai. ¿Mai? Yumiko y Shiyu hablaron juntos. Hay otro. No dije que había uno solo. Shia-chuan extendió las manos. Estaba hablando de Mai al principio. En ese momento, Mikoyotsutani reaccionó. Resulta que entendí mal desde el principio. Y Miura Yuiko escuchó a Mai, y también pensó en algo y dijo. Solo ha pasado menos de mediodía, Mai-Sakurajima es una nueva familia. Mai-Sakurajima. Kasumiga o Kashi-yu no sabía lo que estaba pasando durante ese periodo. Pero debido a este nombre, pensó en algo y no pudo evitar entrecerrar los ojos y mirar a Shia-chuan. Shia-junio, no dijiste eso cuando te comiste mi recompensa. Entonces, como disculpa, te lo devolveré diez veces más después de eso. Kasumiga o Kashi-yu de repente se enojó. ¿Qué son estas palabras? En la actualidad, Shia-chuan puede devolver lo que es, sin mencionar diez veces. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Como broma, Natsukawa apaciguó a Shiyu y comenzó a presentarle a Mai-Sakurajima. No se fue, de hecho, Mai-Sakurajima siempre ha estado en este departamento de eliminación de espíritus. Es solo que nadie puede verse a sí mismo excepto Shia-chuan, incluso los más especiales Yotsutani Miko y Yurikawaka en la boca de Shia-chuan. Quizás porque la otra parte no podía verlo, Mai-Sakurajima no tenía mucho nerviosismo en su corazón. La única otra emoción que tengo es que me sorprende que estas hermosas chicas tomen en serio a Shia-chuan. Acababa de presenciar los audaces movimientos de Yurichuan-wa y había notado la actitud de estas hermosas chicas de la División Sul. Todas estas son chicas que crecieron recibiendo conocimientos modernos, pero como harén de Shia-chuan, ninguna de ellas causó problemas con Shia-chuan. Incluso hay quienes toman la iniciativa de convertirse en la familia de Shia-chuan. Con tanta información de la que presenciar, Mai-Sakurajima no pudo evitar mirar a Natsukawa. Quizás es mejor de lo que esperaba. Al mismo tiempo, no hizo falta mucho que decir. Shia-chuan volvió a utilizar directamente la imagen del recuerdo para dejar entrar a las mujeres, lo que les permitió comprender el proceso y la imagen de Mai-Sakurajima. Por un tiempo, los ojos del más emotivo Yurichuan-wa estaban rojos. La experiencia de Mai es tan lamentable, ignorada y olvidada por todos. Si me encuentro con algo así, no puedo imaginar qué hacer. Miko también estaba un poco en silencio. Al principio pensé que era el niño más desafortunado del departamento de extracción de almas, pero no esperaba que alguien sufriera peor que yo. Todas las chicas son emocionales. Naturalmente, se contará la experiencia más trágica de Mai. Nadie dirá nada malo por simpatía. Kasumiga Okashiyu exhaló y dijo con alivio. Esa Mai-Sakurajima todavía está aquí. Shia-chuan asintió. Yurichuan-wa pensó en algo, tomó la almohada del sofá y se tapó la cara. En realidad. Miko se sorprendió. ¿No puedo verla en absoluto? Shia-chuan barrió los ojos y vio al hijo. Debido a que su técnica es relativamente poderosa e incluso puede afectar la existencia y la cognición del mundo, un pequeño Men-Shin como tú, que acaba de dominar el poder mágico, naturalmente no puede observar. Eso, e incluso Gan-Yuan-Zi puede ser el mismo. ¿Eres el único que puede ayudarla? Miura-Yuiko no pudo evitar mirar. Eso es más o menos lo que significa. Shia-chuan asintió. No menciones el maná por el momento, si los tres muchos de ustedes aún no tienen mi amuleto con la bendición del maná, incluso el conocimiento de su existencia será tan ignorante como todos los demás. Después de decir esto, todos casi comprendieron la gravedad del asunto. Ya es comprensivo y, naturalmente, no habrá otras palabras para la nueva familia en este momento. Es la guinda del pastel. Yurikawa-wa y Mai-Sakurajima también se unieron al grupo familiar de Natsukawa. Es simplemente sorprendente. Se muestra claramente que me uniré. Pero la información del nombre de Mai-Sakurajima está en blanco. Kasumigaoka Shiyu probó su teléfono, pero no pudo comunicarse a través de internet. De manera más intuitiva, sintió lo mala que estaba Mai-Sakurajima en ese momento. Ahora que Shia-chuan ha incorporado a Mai-Sakurajima al grupo familiar, incluso si no se han comunicado hasta ahora, Shiyu también adoptó una actitud reconfortante y dijo. Puedes estar seguro de que Shia-junio es inesperadamente confiable excepto por su corazón. Shia-chuan se rió y dijo. ¿Por qué de repente me elogiaste por 553? Kasumigaoka Shiyu miró a Shia-chuan. Estoy hablando con Mai. Shia-chuan, naturalmente, lo sabía, pero Miyuko, Miko y Shia-oha también estaban en un estado similar, y por cierto, también le contó el arreglo de Sakurajima Mai. Le enseñaré a Mai cómo dominar el mana, pero como puedes ver, su vida es no es conveniente ahora, así que voy a dejar que se mude aquí por un tiempo. Inesperadamente, ninguna de las chicas habló en contra. Después de la pausa para el almuerzo, ni siquiera continuó la clase de la tarde, Shia-chuan ya estaba tomando a Mai-Sakurajima y comenzando a empacar sus cosas. También es gracias al hecho de que Mai-Sakurajima vive en una comunidad que no necesita cepillarse la cara, de lo contrario podría haber estado durmiendo en la calle. En menos de 10 minutos ya había hecho las maletas. ¿Eso es todo? Shia-chuan miró el equipaje que solo tenía ropa y maquillaje y productos para el cuidado de la piel comunes. No tengo nada más que llevar conmigo en este momento. En ese caso, déjamelo a mí. Mientras hablaba, Shia-chuan miró las bolsas de equipaje. El remolino debajo del ojo derecho rápidamente recogió el equipaje en el espacio Kamui. Esto es. Al ver esto, Mai-Sakurajima quedó atónita. Ese es el poder mágico de un hechicero. Después de que Shia-chuan explicara casualmente, siguió y miró a Mai-Sakurajima. Inmediatamente después de la mirada asustada de la otra parte, se la tragó el ojo derecho. El espacio Shenwei ha dado varias vueltas hasta llegar a la puerta de la casa de Shia-chuan. La distorsión del espacio pronto formó otra salida de otra dimensión. Inmediatamente después, Natsukawa y Mai-Sakurajima regresaron juntos a las realidades del espacio Kamui. Al aterrizar en la puerta de la casa de Shia-chuan, Mai-Sakurajima parecía no haberse recuperado y se puso medio en cuclillas. ¿No están todos establecidos por el mundo de los hechizos? Simplemente lo aceptó intelectualmente, no psicológicamente. Shia-chuan estaba a punto de sonreír y dar un paso adelante para consolarlo, pero descubrió que en algún momento había una carta extra en el buzón. Después de una sorpresa, lo abrió y descubrió que dentro había una delicada invitación. Natsukawa se quitó el cordón de pan de oro que sujetaba y miró el contenido de la carta. Eche un vistazo a algunas líneas y comprenda sólo los puntos clave de la lectura. Pronto supo que se trataba de una invitación escrita especialmente por la familia Shinomiya para él. El 1 de enero, es decir, una semana después, la dama mayor de la familia Shinomiya, Kaguya Shinomiya, iba a realizar una fiesta de cumpleaños, y esta invitación era para invitarlo a este banquete. G, realmente tomé la iniciativa de venir. Dijo Shia-chuan, tomando la invitación en su mano. ¿Hay un banquete en la familia Shinomiya? ¿Puedes hacer un viaje especial para esto? Hacia un nuevo entorno de vida. La curiosidad la perseguía, Mai Sakura-hima no pudo evitar mirar de arriba a abajo después de entrar a la casa. Parece un poco diferente de lo que imaginé para la familia de hechiceros. ¿Qué podría ser diferente? Mai cree que mi casa será una especie de edificio antiguo de estilo medieval. Al escuchar esto, Shia-chuan se dio la vuelta y sonrió. Incluso un maestro de hechizos es un ser humano. No pensé mucho en eso. Mai Sakura-hima no pudo evitar discutir. Entonces, ¿dónde está la habitación de invitados? Arriba, eliges cualquier habitación. Como casa unifamiliar, Shia-chuan vive sola y, de hecho, hay mucho espacio. Sin embargo, a medida que hay cada vez más miembros de la familia, Shia-chuan ha comenzado a pensar en un entorno de vida más amplio en el futuro. Después de todo, definitivamente querrá que su familia viva junta en el futuro. Simplemente dejando su equipaje a un lado, Mai Sakura-hima observó un poco la distancia entre su habitación y la habitación de Natsukawa antes de bajar del segundo piso. Miró a Shia-chuan y dijo, ¿puedes empezar a enseñarme ahora? Entonces sentémonos primero. Al ver a Shia-chuan acariciar el sofá junto a él, Mai Sakura-hima vaciló un momento y se sentó junto a Shia-chuan. Mai, pareces estar nerviosa. Nunca he estado tan cerca de un chico. Mai Sakura-hima susurró con cierta moderación. Pero intentaré superarlo. Shia-chuan arqueó las orejas y dijo, extiende la mano. Al escuchar esto, aunque Mai Sakura-hima estaba desconcertada, todavía obedientemente extendió su mano. Inmediatamente después, Shia-chuan tomó la mano de la otra parte y la estrechó directamente. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mai Sakura-hima inmediatamente la miró con expresión de asombro. Estoy aquí para ayudarte a superar tus nervios. ¿Qué tipo de ayuda es esa? Las comisuras de la boca de Shia-chuan formaron una sonrisa. No hay una frase que tenga sentido de la verdad, ya que eres nervioso, solo tienes que intentarlo con valentía, ¿no parece esto muy efectivo? Eso es porque estaba tan sorprendido que olvidé estar nervioso. Mai Sakura-hima empujó un poco más fuerte, y cuando vio que no podía liberarse, lo soltó y suspiró. Incluso si no eres un hechicero, debes ser un tipo muy bueno jugando con mujeres. No malinterpretes mi amabilidad, no necesitas un motivo para estar cerca de tu familia. Y estoy confundido. Shia-chuan miró a Mai Sakura-hima. Obviamente, al principio podía mostrarme las medias directamente, pero ahora soy tímida. Eso es, no, no tengo intención de mostrártelo. Mai Sakura-hima replicó enojada. Y desde que te uniste a tu familia, el concepto es diferente. ¿Qué concepto? Preguntó Shia-chuan. Nada. Ya no estoy nervioso, puedo soltar mi mano primero, pero? Absolutamente. Shia-chuan respondió. ¿Entonces puedes abrir las palmas más tarde? Mai Sakura-hima se dio la vuelta, miró a Natsukawa e hizo lo mismo después de que la otra parte lo soltó. Luego, Shia-chuan bajó la mano que acababa de soltar y sus dedos estaban fuertemente entrelazados entre sus dedos en comparación con la mano anterior. Esto esto. Si no estás nervioso, puedes estar más unido como familia, dijo Mai, ese es el concepto. Shia-chuan miró la expresión de sorpresa de Mai Sakura-hima y preguntó con una sonrisa. ¿O tienes una idea más profunda? Mai Sakura-hima no pudo evitar soltar un resoplido. No. Ahora que lo dominas, comencemos. Por supuesto. Se logró el objetivo y Shia-chuan comenzó a ir al grano. Como dije, la fuente de los mantras es a través de las emociones negativas, entonces, para decirlo en términos sencillos, el mana es un derivado de las emociones. A medida que tu estado de ánimo sube y baja, tu mana sube y baja, y para controlarlo, primero debes percibir el mana en tu cuerpo. Después de pensar por un momento, Mai Sakura-hima dijo, ¿Quieres decir que quiero movilizar repentinamente mis emociones? ¿Probarlo? Mai Sakura-hima lo hizo, pero no podía sentir nada si estaba triste o enojada. ¿Es el mana tan abstracto? Dijo. Es como una ola de energía. Ahora eres el equivalente del cuerpo después de haber sido cambiado por el mana, y el mana ya es uno contigo, pero como nunca lo has sentido, el cuerpo natural ya ha formado el hábito de descuidarlo. Explicó Shia-chuan. Después de pensarlo, levantó las manos de los dos, que aún estaban entrelazadas. Si lees una novela violenta, ve a Failu Nobel Network. No es para seguir burlándote de la chica, pero Shia-chuan puede reunir rápidamente una nube de mana en sus manos. ¿Puedes ver eso? Al escuchar las palabras de Shia-chuan, Mai Sakura-hima asintió. Puedo verlo. Cuando los ojos están concentrados, el corazón se sorprende aún más al descubrir un nuevo continente. ¿Es esto mana? El mana rápidamente envolvió las manos de los dos, y Shia-chuan continuó. Ahora sientes con cuidado la sensación de este mana. Mai Sakura-hima se calmó e incluso cerró los ojos para condensar todas sus percepciones en la mano sostenida por Natsukawa. Fue cálido y tranquilizador. Sin embargo, parece estar envuelto en la palma de la mano de Shia-chuan, especialmente cuando los ojos están cerrados, lo que aporta un toque más claro. Un poco de timidez surgió en su corazón, y Mai Shima rápidamente se calmó y exploró. A medida que pasaba el tiempo, poco a poco Mai Sakura-hima encontró una sensación extraña en sus manos. Ming está en una mano muy cálida, pero con una frialdad inusual. Puedo sentir más claramente que bajo el calor, parece que un objeto extraño frío está tocando mi palma. Lo siento. Mai Sakura-hima abrió los ojos. Shia-chuan dijo. Entonces recuerda este sentimiento y luego continúa intentando sentir tu mana. Al escuchar esto, Mai Sakura-hima asintió. Sus ojos se cerraron levemente y una vez más movilizó sus emociones para encontrar la sensación misteriosa y fría en este momento. Pero no todos son genios. Después de intentarlo muchas veces, Mai Sakura-hima está luchando por sentirlo. A medida que su corazón se ponía cada vez más ansioso, de repente pareció una chispa, y el mana en su cuerpo se elevó repentinamente. Mai Sakura-hima de repente sintió algo extraño en su cuerpo, y rápidamente sintió la extraña pero familiar sensación de frío. Rápidamente lo persiguió. La sensación. Luego, como si la visión del cuerpo en su conciencia continuara expandiéndose, fue cada vez más capaz, y muy bien, de sentir que efectivamente había un poder mágico en su cuerpo. De hecho, el mana ha estado fluyendo a través de él. Mai Sakura-hima primero desconectó la percepción de las emociones. Luego intente nuevamente encontrarlo. Después de pasar de 0 a 1, quedó claro que Mai Sakura-hima estaba percibiendo el mana con mayor facilidad y claridad que antes. Después de varios éxitos seguidos, Mai Sakura-hima le dijo con entusiasmo a Natsukawa. Lo logré. Sí, felicidades por completar la operación más básica. Después de escuchar las palabras de elogio de Shiachuan, Mai Sakura-hima también estaba orgullosa de sí misma, pero reaccionó de nuevo. ¿Es esto básico? De lo contrario. Shiachuan sonrió. La premisa de todo es no empezar a percibir el mana. Solo cuando percibes el mana empiezas a aprender a dominar el mana. Una vez que hayas aprendido a dominar el mana, empezarás a aprender a dominar tus hechizos. Y Mai, quieres resolver el problema, pero todavía hay un camino por recorrer. Al escuchar las palabras de Natsukawa, Mai Sakura-hima se sintió un poco frustrada. Pensé que no me tomó mucho tiempo percibir el poder mágico y que debería tener un buen talento, pero me tomó mucho tiempo dar mis primeros pasos como un bebé recién nacido. Miró a Shiachuan y no pudo evitar hablar. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó percibir el mana y dominarlo en ese momento? ¿Estás seguro de que quieres saber mi situación? Preguntó Shiachuan con una sonrisa. No puedes estimar el tiempo en comparación conmigo. Además, al recordar que este tipo frente a él es el más fuerte en el mundo de los hechizos, y que el talento natural debe exagerarse hasta el punto de ser escandaloso, Mai Sakura-hima solo siente que no hay necesidad de sentirse incómoda. Pero pronto Mai Sakura-hima recordó a los otros hechiceros de la familia. ¿Qué pasa con Yotsutani? ¿Miko? Shiachuan pensó por un momento. Ella está en una situación similar a la tuya, probablemente le tomó aproximadamente una semana comenzar a dominar el mana lentamente. No. Mai Sakura-hima no pudo evitar desanimarse, esto fue solo el comienzo de dominar lentamente el poder mágico. Para ello habrá que esperar hasta la etapa de dominio de la técnica, y no hará falta ni un mes. Al ver a Sakura-hima Mai reflexionar, Shiachuan dijo. Si tienes prisa, no es que no haya forma de acelerar. Mai Sakura-hima solo quería pedir 480, y de repente pensó en el personaje de Shiachuan, este tipo podría usar esto para hacer que ella acepte algo. Entonces volvió la mirada y preguntó atentamente. ¿Por qué medios? Como si no le importara la actitud de Mai Sakura-hima en este momento, Shiachuan levantó el dedo y dio un ejemplo. Lucha con el espíritu de hechizo. Los hechizos son la manifestación más directa de los hechizos, y luchar contra estas cosas te dará una mejor sensación de negatividad y, al mismo tiempo, también estimulará el control sobre tu maná. Mai tiene otro tipo, si no te gusta, mi maná es más especial, pero puede guiarte a un mejor control en tu vida habitual. Mai Sakura-hima parecía sin palabras. Aunque se han dado diferentes medios, ustedes no los mismos que ya han elegido por otros. Suspirando impotente, dijo con una mirada cautelosa. Entonces, no harás nada extraño con esto. Nada extraño, dijo Shiachuan. Al escuchar esto, Mai Sakura-hima se relajó. Entonces puedes ayudarme a guiarme. Las comisuras de la boca de Shiachuan se elevaron levemente y continuó. Cierra los ojos y siente tu magia nuevamente. Mai Sakura-hima lo hizo rápidamente. Inmediatamente después de eso, hubo una sensación repentina en el vice. No pudo evitar abrir los ojos de inmediato, pero vio a Shiachuan con una cara seria frente a ella. Inmediatamente después, de repente sintió que con las acciones de Shiachuan, un poderoso hechizo comenzó a fluir con él. No sé qué pensar, Mai Sakura-hima volvió a cerrar los ojos avergonzada. Y cuando se cierra la visión, se fortalece la percepción de otros aspectos. No es sólo la percepción del poder mágico en el que entró Shiachuan-du, sino también el dragón que parece estar nadando. Después de que Natsukawa se fue, Mai Sakura-hima parecía seguir disfrutando de algo con los ojos cerrados. No fue hasta que escuchó la risa a su lado que rápidamente volvió a sus sentidos. La confusión en sus ojos se disipó de inmediato y miró a Shiachuan con vergüenza y molestia. No dijiste que no hiciéramos nada extraño. No es sorprendente en el mundo de los hechizos. Al ver la directa refutación de Shiachuan, Mai Sakura-hima resopló apresuradamente. Desvergonzado. Si ese es el caso, ¿por qué seguir perforando? Sin embargo, incluso la forma de dedos entrelazados fue aceptada por defecto, y Mai Sakura-hima estaba más avergonzado que enojado por el comportamiento de Shiachuan. Solo estoy usando una forma especial y gentil de mantener el maná dentro de ti. Shiachuan también vio esto, cambió de tema y dijo. Bueno, sí o no, no lo mencionemos por el momento. Volvió a reunir una nube de maná en la punta de sus dedos. Ahora intenta liberar el maná como lo hice yo. Mai Sakura-hima resopló insatisfecha, pero hizo lo que pudo. Inmediatamente después, de repente sintió que no solo su maná era más claro, sino que incluso el maná que era difícil de controlar debido a sus cambios de humor también era particularmente pacífico. Es solo que lentamente guía y moviliza sus sentimientos, y eso realmente la hace usar una pequeña cantidad de poder mágico en la punta de sus dedos. Lo hice. Mai Sakura-hima gritó emocionada. Shiachuan asintió. Por supuesto, después de todo, con mi maná equilibrado en tu cuerpo, es como un maná domesticado que naturalmente eres fácil de controlar. Puede seguir siendo así. Si lees una novela violenta, puedes ir a Failu Novel Network. Mai Sakura-hima miró a Shiachuan con sorpresa, pensando que solo se estaba aprovechando de ella, pero no esperaba que realmente funcionara. Shiachuan aprovechó esto y dijo. Pero no seas demasiado feliz. Esto es solo para ayudarte a familiarizarte con la sensación de encontrar control sobre el uso del maná. Después de todo, el maná que dejé en tu cuerpo es relativamente limitado. ¿Y cuánto dura esto? Una hora. Al escuchar la respuesta de Shiachuan, Mai Sakura-hima no pudo evitar decir. Es solo una hora. Shiachuan sonrió. Puedes hacerlo si quieres quedarte más tiempo. Mai Sakura-hima inmediatamente inclinó la cabeza. No necesidad. Así que aprovechando el efecto de esta hora. Mai Sakura-hima no es un genio cuando se trata de hechizos. Naturalmente, durante una hora tuve algunas ideas, pero no muchas. Sin embargo, no dejó que Shiachuan abriera otra asistencia. Pude poner excusas cuando fui inesperado, pero la próxima vez tomaré la iniciativa. Estos dos conceptos son muy diferentes. Shiachuan no lo forzó. Sintió que Mai Sakura-hima tomaría la iniciativa de suplicarle tarde o temprano. Así es, Mai, habló de repente Chuan. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cocinar? Punto punto punto. Acercándose a la noche, con un delantal, Mai Sakura-hima trajo la cena preparada. Pero ver la cena frente a él le hizo exclamar aún más. Sorprendentemente bueno. Por supuesto. Mostrando su lado bueno frente a los demás, Mai Sakura-hima todavía tiene una sonrisa ligeramente orgullosa. Entonces la cena posterior también preocupará a Mai. Probablemente porque sentía que Natsukawa no era bueno cocinando y vivía temporalmente aquí, Mai Sakura-hima no se negó. Es solo que, ¿cómo sabe que la otra parte es simplemente vaga y le gusta disfrutar de los servicios de los demás? Mirando a Mai Sakura-hima. El corazón de Shiachuan estaba realmente cómodo. Debo decir que se siente muy bien tener a alguien a cargo de su propia cocina. Luego tuvo un capricho. Si la familia se expandía, entonces también debería buscar algunos cocineros para regresar. La comida deliciosa es también uno de los grandes placeres de la vida. Aunque el nivel de la cocina de Sakura-hima Mai es realmente bueno, es mucho mejor que el de Mikoyuiko y otros. Pero sigue siendo mucho peor que las mayores. Y aquí hay un lugar tan especial como Farmon Academy. Inconscientemente, Shiachuan era un poco codicioso. Es de noche. La casa de Shiachuan. Mai Sakura-hima volvió a cerrar los ojos y sintió el poder mágico en su cuerpo. Basado en lo que Natsukawa enseñó por la tarde, trate de guiar lentamente el control. Al principio, poco a poco tuvo una pista, pero con un ligero cambio en su estado de ánimo, volvió a fallar bajo la fluctuación del maná. A. Mai Sakura-hima no pudo evitar susurrar un sonido de irritabilidad al dolor, y toda la persona se arrojó directamente sobre la cama y rodó incontrolablemente. Inmediatamente al darse cuenta de algo, se levantó de un salto y caminó silenciosamente hacia la puerta y la abrió. Respiré un suspiro de alivio cuando vi que la puerta del dormitorio en el lado opuesto todavía estaba cerrada. Estuvo cerca. Olvidé que todavía estaba en la casa de Natsukawa. Si Shiachuan viera esa apariencia humillante en este momento, definitivamente estaría tan avergonzada que no podría levantar la cabeza durante varios días. Puede que tenga la experiencia de ser una estrella, Mai Sakura-hima está aún más preocupada por su imagen. Con un suspiro de alivio, cerró la puerta, regresó a la cama y cayó de bruces. Después de un rato, se dio vuelta y miró los otros objetos en la habitación en ese momento, y Mai Sakura-hima pensó en el día de hoy. Prestidigitador, técnica, familia, harem, tomados de la mano, primer beso. Todo tipo de vivencias y vivencias, obviamente sólo un día, la hicieron sentir como si hubiera experimentado otro tipo de vida. Obviamente, antes de hoy, todavía estaba sola y tenía miedo de estar sola. En ese momento, era como si hubiera vuelto a su capacidad habitual para comunicarse con la gente. Incluso la noche resulta indescriptiblemente tranquilizadora. Quizás sea precisamente por la pérdida que Mai Sakura-hima aprecia este sentimiento de estar perdida y recuperada. Por supuesto, no olvidó que todo esto fue gracias a la ayuda de Tok Shiachuan. Pensando en Natsukawa, Mai Sakura-hima no pudo evitar envolver la colcha. Este tipo es un rudo. No sólo le tomó la mano así, sino que también le arrebató mal su primer beso. ¿Es sólo qué? Obviamente la trataron así, pero Mai Sakura-hima se preguntó si no podía estar enojada con Shiachuan. No me gusta que ella no pueda decirlo, después de todo, su experiencia emocional es cero. Pero después de pensarlo, ahora vive bajo el mismo techo que Shiachuan y Zenan juntos. No digas que te gusta, incluso es como una pareja. Enredada, Mai Sakura-hima abrazó con fuerza la colcha y la giró una y otra vez. Luego se acostó con las manos planas. Olvídalo, no lo pienses. De todos modos, soy uno de los arenés de ese tipo, entonces, ¿en qué más puedo pensar? Y Shiachuan también gana lo barato, es mejor tomar la iniciativa mañana y dejar que ese tipo continúe ayudándola con mana. En la actualidad, la clave es resolver tus propios problemas lo antes posible. Entonces, el segundo día, Mai Sakura-hima detuvo a Shiachuan, que estaba a punto de salir. Aunque se esperaba, Shiachuan no esperaba que Mai Sakura-hima lo abriera solo. Al mirar el rostro sonrojado de la otra parte que quería hablar y se detuvo, Shiachuan sonrió y tomó la iniciativa de dar un paso adelante. Incluso si ya lo han probado una vez, pero en comparación con el ataque repentino, esta vez es naturalmente una situación en la que ambos lo saben. Mai Sakura-hima también relajó lentamente su tensión y permitió que Natsukawa transmitiera su mana de una manera llamada especial. No sabía cuánto tiempo tomó, pero después de sentirse gradualmente cómoda hasta un poco sin aliento, inconscientemente empujó ligeramente y se separó de ser abrazada por Shiachuan en algún momento. Este mana debe haber permanecido durante mucho tiempo. Limpiando las comisuras de su boca, Mai Sakura-hima dijo sonrojada. Tres horas. Después de escuchar las palabras de Shiachuan, a Mai Sakura-hima no le importó por un momento y lo fulminó con la mirada. Estás dando menos. Casi no podía respirar en este momento. Lea la novela violenta, vaya a failu novel network. Al ver que Sakura-hima Mai estaba ansiosa, Shiachuan sonrió. Son solo unos minutos más que ayer, es Mai, no puedes aferrarte a ello, no puedes culparme. Mai Sakura-hima no lo creyó, así que encendió su teléfono y echó un vistazo. Al descubrir que este era efectivamente el caso, no se atrevió a mirar el rostro de Shiachuan nuevamente por un instante. Al ver esto, Shiachuan agregó. Si la próxima vez toma un poco más de tiempo, Mai, debes aferrarte a ello tú misma. De largo aliento. La voz avergonzada de Mai Sakura-hima se escuchó inmediatamente desde el segundo piso. Con algunas risas, Shiachuan se dio la vuelta y salió. Sintiéndose feliz, Shiachuan estiró su cuerpo. Me estoy preparando para mudarme a la escuela con Kamui como siempre. Fue justo en el resplandor que de repente vio un cuervo mirándolo en un poste telefónico no muy lejos. Shiachuan levantó su mano derecha y apuntó al cuervo como una pistola. El maná se convirtió en un pequeño rayo de luz y lo condensó en las yemas de los dedos, y luego brilló rápidamente y el cuervo explotó en un instante. Al mismo tiempo, al capturar la ubicación de la información de maná, Shiachuan inmediatamente desapareció en su lugar. Aún quedan varios kilómetros de calles desde aquí. El cuervo, al sentir la perspectiva compartida, se abrió de golpe y el ojo derecho, que parpadeaba bajo el largo cabello que cubría los ojos, no pudo evitar saltar. Este tipo acaba de arruinar su técnica. Es incluso más dominante que Gojo Satoru. En realidad. No quería tocar a este tipo que era más peligroso que Satoru Gojo, si no fuera por el hecho de que la alta dirección les pagaba lo suficiente. Seguido por, excepto por la oscuridad, nadie podía ver la técnica de torsión espacial que apareció abruptamente al costado de la calle. Inmediatamente después, Shiachuan, que obviamente todavía estaba un poco lejos, apareció directamente en el lugar donde estaba el inframundo. Todavía me preguntaba cuánto tiempo le tomaría al maestro de hechizos encontrarme, pero no esperaba que fuera muy rápido. Shiachuan miró al alto Mingming frente a él. Pero, ¿qué me hace más? Estoy satisfecho de que usted sea la representante, señorita Mingming. ¿En serio? Dijo Oneter, riéndose entre dientes. Aunque antes estaba muy nervioso. Sin embargo, Shiachuan frente a ella, su aura era inesperadamente tranquila y no tenía una sensación de opresión que no pudiera ser aterradora durante el período Shinjuku. Efectivamente, es tal como dijo Satoru Gojo. Es posible que este chico haya estado jugando como un adulto y un niño desde el comienzo de la batalla, simplemente disfrutando de la diversión de jugar con otros. Aunque suene un poco desagradable, después de conocer la verdadera fuerza de Shiachuan, será tratado como un juguete. El mundo de los hechizos no es la ley de supervivencia de la jungla. Después de apartar la mirada, la oscuridad se relajó un poco y ella se revolvió el cabello suavemente. Entonces, como dijo Shiachuan Jun en ese momento, ¿existe la posibilidad de invitarme a una taza de té ahora? Me encantaría tener esta oportunidad, pero no esta vez. Las palabras de Shiachuan cambiaron. Si viene con algo serio, es mejor que reciba un regalo, señorita Mingming. Después de todo, si puede tomar la iniciativa de contactarme, señorita Stix, debería haber recibido una gran compensación. El dinero es la regla de mi vida, puedo contar las personas que he tratado. Con solo mirar a Shiachuan, todavía no pudo evitar decir. Sin embargo, ¿quién dejó que Shiachuan junio me dejara ganar mucho esta vez? Aunque los bares generalmente abren de noche, naturalmente hay bares pequeños que están abiertos durante el día debido a la diferente adaptación del personal. ¿Natsukawa Kun no está interesado en el vino? Al escuchar esto, Shiachuan tomó un sorbo y se detuvo después de probarlo. Simplemente no esperaba que las supuestas golosinas vinieran aquí. ¿En serio? Agitó el vino claro en su copa y se reclinó perezosamente en la silla detrás de él, lo que hizo que la falda larga trazara una curva esbelta y encantadora. Charlé un rato antes y probablemente conocía el carácter de Shiachuan, así que lo solté un poco. No me gusta disfrutar de cafeterías tranquilas, y quiero una sensación un poco picante y excitante para apreciar mejor la vida como hechicero. Y ya que me espera un regalo, no debería elegir un lugar donde me sienta cómodo. Mirando la oscuridad, Shiachuan se rió entre dientes y dijo. Todavía eres 353 es realmente un egoísmo absoluto. No lo niego. Jin Min arqueó las cejas. La gente solo. No estoy del lado de nadie, solo estoy del lado del dinero. Shiachuan Kun debería ser igual que yo. Shiachuan sonrió. ¿Es este la introducción del tema principal? Después de todo, también me pagaron por venir con la misión. Stix dejó su vaso y dijo. Debido a tu fuerza, todo el mundo de los hechizos ahora está sumido en el caos. Mientras hablaba. Una existencia que es más fuerte que Gojo Satoru, siempre que esté en el lado opuesto del maestro de hechizos, todo en el mundo de los hechizos se reorganizará por completo. Esta es la poderosa energía que Shiachuan tiene frente a él. Después de suspirar en su corazón, continuó. Los superiores quieren que te unas a la organización del alto comisionado que protege a la raza humana, y harán todo lo posible para cumplir con cualquier requisito, esto es cierto incluso para los espíritu de hechizo especial. Shiachuan dijo como si no le importara. Es realmente halagador ser tan valorado. Después de todo, eres el más fuerte en el mundo de los hechizos en este momento. Entonces algo está bien? No es fácil decirlo, probablemente esté dentro del alcance de lo que puede aceptar. Después de pensarlo, no exageró el alto nivel del hechizo. Después de todo, si no se puede hacer, nadie podrá soportar la ira de la persona más fuerte después, y mucho menos ella, la persona a la que le han pagado. ¿Hay alguna opción entonces? Shiachuan negó con la cabeza y preguntó. ¿Qué persona fuerte se agregaría a una capa innecesaria de moderación? Stix asintió. Respuesta esperada. Como hechicera de primer nivel que ha subido a la cima con su propia fuerza, ella puede entender. Shiachuan no es Goho Satoru, y no es una persona fuerte que haya crecido en una escuela secundaria de hechizos, por lo que ahí no hay necesidad de acatar repentinamente las reglas del mundo de los hechizos. Los superiores de los hechizos naturales también pueden saberlo. Es mejor decir que este es el verdadero plan del alto nivel para confiarle que se comunique con Shiachuan. Los viejos ya habían adivinado que te negarías, así que había un segundo plan. No necesitas unirte, el maestro de hechizos aquí está dispuesto a usar un espíritu de hechizo especial para obtener la prioridad de tu recompensa elegida. Si Shiachuan tiene más planes, están dispuestos a pagar el doble del precio. Mientras hablaba, no pudo evitar sentir un poco de envidia. Al menos ella se beneficia de la cima, pero tiene que tomar medidas sustanciales y Shiachuan casi no tiene que hacer nada. Sin embargo, fue precisamente por este gran beneficio que casi se regaló a cambio de nada, que ella creía que Shiachuan no se negaría. Shiachuan aceptó. Parece que no hay razón para rechazar este plan. Al escuchar esto, Ming Ming también suspiró aliviado. Ya sea que Shiachuan lo acepte o no, no tiene nada que ver con ella, pero si se pueden cumplir las condiciones, naturalmente será recompensada más. Shiachuan preguntó con interés. Entonces, ¿cómo se obtiene el espíritu de hechizo de grado superior? Lo tengo conmigo. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Parece que ya estás pensando que voy a aceptar la segunda opción. No se trata de ellos, se trata de algo que adiviné y deduje. Él sonrió. Después de todo, creo que Shiachuan y yo somos el mismo tipo de personas. Mientras hablaba, metió la mano en el pequeño bolso que llevaba consigo y rápidamente le entregó un rollo de papel parecido a un pergamino encima, envuelto firmemente en un papel lleno de hechizos secretos. Dentro hay un hechizo de supergrado, el efecto no es sólo atraer espíritus de hechizos poderosos, sino también hacer que el usuario del espíritu de hechizo estalle directamente a un nivel especial. Shiachuan escuchó la explicación y verificó el contenido del pergamino. Inmediatamente pensó en algo y usó directamente su maná para borrar el sello de arriba. Al ver esto, el rostro de Mingming cambió. Parece que no esperaba que Shiachuan tocara el sello directamente aquí. Este tipo no tomó en serio lo que ella acaba de decir. Pero pensando que este tipo es una existencia aún más aterradora que Gojo Satoru, detuvo la idea de irse, por un lado, también quería ver qué le estaban dando los superiores. Al borrar el sello, Shiachuan inmediatamente sintió la extraordinaria magia maligna que emanaba de él. Extendido el pergamino y, efectivamente, era tal como se esperaba. Dentro había un dedo roto, que parecía haber sido erosionado y amarillento por el tiempo, pero debido al poderoso hechizo, no se había convertido en huesos blancos. Stix no sabía cuál era el hechizo de supergrado que le daban los superiores. Entonces, cuando vio este dedo, pensó en algo e inconscientemente exclamó. Esto es, dedos de dos caras. Mientras hablaba, de repente hubo muchas fluctuaciones de maná a su alrededor. Shiachuan no pudo evitar decir, es muy rápido. Gracias a ti y a Gojo Satoru, este es el período de ascensión espiritual de hechizos elevados que nunca antes se había visto. El maná alrededor de la barra aumentó lentamente, y luego una sombra de color negro púrpura se reunió. Desde el techo y en las sombras del suelo, aparecieron criaturas feas y deformadas, estirándose y corriendo hacia Shiachuan, o más bien, hacia los dedos del sufú en su mano. Stix inmediatamente sintió el nivel del espíritu de hechizo. Un espíritu de hechizo de primer nivel, tres espíritus de hechizo de segundo nivel. Este nivel y número generalmente solo pueden ocurrir en áreas de homicidio. Ahora está aquí, ¿es esta la atracción de los dedos de su hacia el espíritu de ortografía? Su maná se envolvió alrededor de sus puños y se vio obligada a prepararse para limpiar el espíritu. Ella no necesita hacerlo. En el siguiente segundo, 4, 6, llamas negras se encendieron repentinamente en el espíritu del hechizo. Todos los hechizos que volaron fueron reducidos a cenizas en un instante. Al ver esto, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Esto dijo Satoru Gojo, la llama que no se apagará si se apaga sin objetivo. Incluso solo sentir los rastros del maná que las llamas habían disipado y aún no se habían desvanecido la hizo sudar frío. Fue muy eufemismo matar al grupo de espíritus de hechizos muertos frente a él, y la mirada de Xia Chuan se volvió hacia el dedo en su mano. El hechizo contraataca, pero también se le llama la leyenda del Shufu. No hace falta decir que el techo interior más resistente es este grillete de dos lados. Un monstruo con dos caras y cuatro manos hace mil años, se convirtió en el hechicero más fuerte hace mil años. Después de su muerte, convirtió sus 20 dedos en una maldición y la transmitió hasta el día de hoy, y también es conocido como el rey de las maldiciones. Es algo interesante.